Música Bienvenidos una vez más a Dragon Heist El golpe de los dragones Aventura oficial de Dungeons and Dragons Y que estamos jugando en el canal de éxito crítico Contamos un día más con la presencia de Rocío como Jarca Ares como Cornelia Rafa como Driel Naikaric como Leorin E Iño como Tizu Pluma Gris Vamos a proceder a hacer unos anuncios rápidos Antes de ponernos con el resumen Como sabéis Streamamos en el canal de Twitch de Éxito Crítico Podéis seguirnos tanto en el canal de Twitch Como en el perfil de Twitter También estamos en Youtube En X de Factory Y de todas formas Las direcciones las podéis ver en el chat Y cuando el vídeo esté subido en Youtube Podréis verlo en la descripción de Youtube También podéis ver allí Nuestros handles personales de Twitter Si queréis seguir nuestras chorradas por ahí Y en fin Recordaros Bueno, claro Este vídeo no sé cuándo saldrá Probablemente sea No, no me parece la pena Porque como esto va a diferido No me parece la pena que os diga Que hay De vez en cuando he echado un ojo a Twitch Porque salen ofertas de descuentos Pero sí que me parece la pena que os diga Que con vuestra cuenta de Amazon Prime Está incluido en el pack Una suscripción gratuita mensual A un canal de vuestra elección de Twitch La suscripción hay que renovarla mensualmente Pero es gratuita todos los meses Y es perfecto para que ayudéis a vuestro canal favorito En este caso claramente Nosotres Sí Con ese dinero Hacemos cosas guays Como invertirlo otra vez En el canal Para mejorar la calidad de los streams Poder daros más cosas Etcétera Esto va a salir En ocho semanas Si no he calculado mal Por eso digo que Es que ahora mismo hay una promoción en septiembre Hay una promoción en Twitch en septiembre Pero esto no Esto saldrá más adelante Así que no merece la pena Pero bueno Que sepáis que hay Un momento Me estáis diciendo que esto sale en dos meses Si esto sale en dos meses No es todavía Episodio navideño El Rafa del futuro No ha terminado la tesis Rafa del futuro Te quiero No, no, no Amigos que estamos en septiembre En dos meses es noviembre No es diciembre No Pero Rafa del futuro Pero Rafa del futuro No ha terminado la tesis La tesis la tiene para tener Claro La tiene que tener para un mes Feliz navidad Pero no es el episodio de navidad No, no es el episodio de navidad No, esto es ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Episodio navideño! Tío, es verdad Si ya ha pasado Halloween es navidad Es verdad Lo malo de esto De tener tantos capítulos en backup Es que no podemos hacer capítulos especiales En los que nos disfracemos de cosas ¿Sabes? Sí podemos ¡Oh, no! A ver, ¿podemos hacernos? No me puedo decir Gracias ¡Qué pena! Tiene uno de los mejores gags Que es lo de Halloween En enero ¿Quién lo habría pensado? Pues Podemos hacer lo mismo Creo que en enero será Halloween Para las Emisiones Así que podemos hacer Halloween en enero Hay que tener mucha puntería Se puede calcular Ostras Bueno Lo vamos pensando Si no podemos hacer Desplazarnos Dentro de festividades propias De la campaña No sé que es un número A ver Pero entonces navidad Sería la siguiente Podemos calcularlo Y la próxima Nos disfrazamos Nos estamos viendo del tema Yo tengo ahí Mi idea Oh, sí Bueno Lo calculamos Y cuando eso Hacemos el episodio navideño ¿Vale? Vale, perfecto Bueno, siguiendo con los Con los anuncios Con las cosas importantes Con las cosas importantes Recordad que en este En este canal Y bueno En este stream En específico Tenemos A gente que hace cosas Que son Rocío Que es escritora Es escritora De la compañía Amable Y Oriente Rojo Rafa Que tiene Las hijas de Lilith Y compañeros de caza Y Naikari Que tiene Uy Me he confundido ¿Verdad? Muchas cosas No, no, no ¿Lo he dicho bien? Ah, vale Y Leorin Que tiene Prácticas mágicas Laburu Y muchas más cosas Leorin no tiene nada Leorin no sabe escribir Leorin no tiene un chavo No tiene Leorin Yo compenso E Íñigo Por fin tiene Twitter Que lo veréis En el chat Y por ahí Seguidle Porque hace cosas Muy chulas Y coge Comisiones Bueno Íñigo del futuro No sé Pero el de Esta iteración Sí Coge Encargos Y hace Cosas Muy chulas Echado un ojo A su Twitter Por supuesto En otros streams Tenemos a Adela A Toñi Y demás Que también hacen Cosas muy chulas Echado un ojo A sus Twitter Y Y tirándoles dinero A la cara Y ya está Son sido Los anuncios Muy bien Espero que el mundo Sigue existiendo Espero que el mundo Sigue existiendo Cuando salga Este Este vídeo Supongo que sí Todavía no No es Navidad Navidad es el Es Es La traca final Espero que no literal Good Y bueno eso Recordad que Hay otras campañas Los lunes Está Memorias de Areia Con Mon como Master Los martes Los Recios de Rufio Con Mario Como Master Y los jueves La Malición de Strat Con Draco Como Master Apuntados Vendos Porque son muy chulos Vale Ahora sí Recordemos El punto En el que nos habíamos quedado En la sesión anterior Era En el puerto En el sitio Del puerto De Waterdeep Nuestros aventureros Habían ido Allí Busca Gracias a un detector De Raudoscoldas Buscando A El Automata Que Supuestamente Ha tirado Unas Bolas de fuego O una bola de fuego En el callejón Del dragón Creando El caos Básicamente Ya se lo acuerda Sí Si Os acordáis Habían ido A La casa de las manos Inspiradas Donde habían conocido A Nym Un rodoescolta Tristón Que había confesado Haber hecho Haber creado Una copia De sí mismo Intentando Vencer a esa soledad Y Que al parecer Esa copia Se había escapado Y sospechan Que pueda Ser el mismo rodoescolta Que Es sospechoso De haberte atacado En el callejón Del cráneo troll Y Para compensarles Les entrego Un artefacto Que lo que hace Es detectar Este tipo De De Seres animados Y El detector Les llevó Al puerto Terminasteis La aventura De hecho En En el propio puerto No solo en el distrito Sino ya En En el propio puerto Y Mirando A Uno de los barcos El rompecorazones Que al parecer Es El lugar Que se está Marcando El detector De radioscoltas Y ahí es donde Os encontráis En este momento No recuerdo La hora Pero Era Muy tarde Era ya la hora De cenar Era por la mañana Era por la mañana Fue temprano Al portal Bostestante Recogí mis cosas Y continuamos El barca Habló con Yagra Vale Vale Sí Es primerísimo Ahora True Y Cornelia Ha visto el nombre Del barco Y Y ha pensado Esto Es Del destino Y está Está yendo Y ya está Pero Hablan del nombre Del barco Porque le voy a enseñar A las letras Y dice Supongo Que ahí no pone Hola Aquí hay automata Capullo Entren O sí No hay El rompecorazones El rompecorazones Sí Y me parece que Cornelia Va camino de que Le corten la cabeza Por lo menos No Cornelia no oye Solo ve Solo No 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 Esto se lo digo a Leorin Esto se lo digo a Leorin Porque es como Por cierto Odriel es como Pero no podemos dejar Dejarla sola Vamos ¿No? Y Odriel empieza a andar En plan Pero ¿Me seguís? Que sí Sí Te seguimos Sí Sobre todo porque Cornelia Es la más blondita En el pueblo Y no hace más que Que Pillar No hace más que sangrar Cornelia Oh my god Vale Vamos De dentro I guess Pero hay Hay una trampilla Hay una trampilla Sí De hecho Ahora mismo Hay bastante Ajetreo En el puerto Como has de esperar A estas horas La trampilla Está echada Y veis que hay gente Que baja de vez en cuando Por la trampilla Y por delante Pasan estibadores Portando Cargas De un lado para otro Animales Un día cualquiera En el puerto Vosotros No estáis acostumbrados Pero La gente no parece Prestarse atención Y estos marineros Parecen gente común Solo Los que están en el puerto O los que están en el En el barco Los que Los que están Los que están En el rompecorazones Sí A ver Ves gente de todo tipo En el rompecorazones Hay gente que te parece Claramente Que son marineros Y luego hay gente Que parece Que están más ahí Como pasajeros O sea No hay nada Sobre este barco Y si lo hay Con la cornelera igual Así que No hay nada Ya estoy subiendo ya A ver Si queréis detectar algo En particular Deberíais emplear Tiempo O sea Si queréis Pues Espero Espero un tiempo Este barco Va a ser como Estamos subiendo A ver Yo Nada más llegar Tengo algunas preguntas Cuando estemos dentro Nos van a poner a bailar Porque está todo Yo Nada más llegar Tengo algunas preguntas Sobre la gente encubierta Este barco A qué justicia Es un hombre Del 1 al 10 Cómo de atractivo A esa gente ¿Qué tal visten? Eh... Tira percepción Por favor Voy A ver 5 Ves lo que quieres ver Sí Ves lo que quieres ver No Eh... Te parece que son Son personas muy atractivas Las que ves Pero No ves a todo el mundo No te paras Observar Pero Atractivas Antinaturalmente Atractivas O Atractivas No, no No es gente atractiva Pero igual Cornelia está en ese día En el que decide Que toda la gente Le parece atractiva ¿No sabes? Se visten como Visten como En plan De gente que Viste bien O gente que Ha coordenado Su ropa Para ponerse a bailar En cualquier momento Pues hay de ambos tipos Hay de ambos tipos Hay gente que Eh... Aquí todo el mundo Viste bastante bien Incluso para ser marineros Pero hay gente que Viste con ropas diferentes A las ropas de marinero De hecho ves A gente que Está Eh... Haciendo Pequenas actuaciones Como malabares O sea Me confirmas Que hay gente Con crop tops De rayas Y gorrita de marinero Y un pañuelo rojo Anudado al cuello ¿No? Sí Te puedo confirmar Estoy en casa ¿Y bailarán Con una Escoba Mientras Friegan la cubierta? Sin agua Sin agua Sin agua Tirarme percepcionando Entiendo que estáis Todes arriba ya Sí, sí Estamos ahí 10 y 9 Tú no, Cornelia Tú estás cegada Por la primera persona Que has visto Vale, pues 5 14 15 Harca, ¿qué has sacado? Que no me lo dices 3 Bien Sí, lo he dicho Ah, pues no te he oído He dicho 3 Eh, Rafa Adriel Tizu 5 5 Vale En fin Solo le hemos pasado Creo Por lo menos Tizu 16 Y Leorín 14 Vale, pues Harca, Cornelia Adriel Adriel No veis nada No Os da en la nariz Nada en particular No habéis estado nunca En un barco así O quizás no habéis estado nunca en un barco No lo sé Pero No sabéis cómo debería ser el tipo de tripulación No tenéis ni idea Leorín y Tizu Si que os da cuenta de alguna cosilla Como que Por ejemplo Los que claramente son tripulantes Marineros Tripulantes Que todos son hombres Y todos son muy atractivos Vale Lo he dicho antes Como Rafa Pero esto es La siderurgia de los Simpsons En la que todos son gays Nadie lo duda Igual no todo el mundo es gay Pero a mí nadie se va a espantar O sea Cuando se pongan a Como es trabajar y juguetear No nos vamos a espantar Vale Este sitio es raro Es tan bien Pero es raro Eh Saren Sí Soy idiota Gracias Supongo Que somos tú No es ni siquiera Bueno Pues avanzo Y digo ¡A del barco! Ay Dios mío Cornelia ¿Ves que todos esos...? Por si acaso Alguien intenta matarla Todos esos atractivos hombres Bien me acerco Se dan la vuelta hacia ti Estamos a la vez Sí Soy Soy yo Una Mariela De permiso Bueno marinera Que también soy ingeniera Se te ha cortado Pausa Pausa Creo que te va mal El internet Porque se te ha cortado Y luego ha sido con lag Si puedes repetir De acuerdo Soy yo Cornelia Una marinera elfa De permiso En busca De algún Entretenimiento Con el que Paliar Misa elfa Interna Como el bar ¿Quién está? Yo le digo Le digo Le digo al oído Cornelia La última vez que gritaste esto Te acabaron apuñalando Y casi mueres Pero sobreviví Estoy en busca De autómatas Sutil Me han dicho Que pude encontrar Alguno En este barco ¿Ves que los marineros Se te acercan? Son todos humanos Y Te miran Cornelia ¿Qué hacéis aquí? Este es un barco privado No podéis subir Aquí no ofrecemos Ningún tipo de servicio Ya Perdonad Es que Como pueden ver No está muy en sus cabales La cantidad de colores que lleva Es propia de alguien demente Podríamos hablar con vuestro capitán Capitán Un momento Ves que uno de los humanos se aleja Y vuelve Un poco después Con Con un hombre También muy atractivo De Largos cabellos Castaños Que tiene Una tarántula Sobre el hombro Que claramente es un Un familiar Y una Y lleva un gorro Un gorro De capitán Es edgy Eso puedo apreciarlo Mi nombre es Clark Besam ¿Qué estáis haciendo? Le 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 da la mano Pero No parece muy confiado Hemos perdido algo Y lo estamos buscando Y Todas las señales indican Que quizá Esté dentro de vuestro barco Y teniendo en cuenta Que nosotros lo queremos de vuelta Y probablemente Usted no quiera la cosa En su barco Si pudiéramos Echar vistazo Si pudiéramos echar vistazo Buscamos Un autómata No No podéis echar un vistazo Pues hágalo usted ¿Quiénes sois? Venís aquí ¿Sois del puerto? ¿Sois oficiales? Eh Disculpenos Somos oficiales del puerto Eh Somos oficiales del puerto Y Están buscando un trabando ilegal En este caso Un autómata Que Del que se sospecha Que ha Causado una explosión Que a su vez ha causado Varias muertes Eh Es posible Que se esté escondiendo En este barco Demuestra que eres oficial Francamente No sospechamos Estamos intentando Capitán Ya lo sé Eh Ares ¿Puedes Desconectarte Y volverte a conectar? ¿Por qué? ¿De Discord? Sí Porque no me va No te escucho nada bien No sé si es No hay problema Un segundín Es que al resto Les escucho muy bien Pero a ti No me Vale ¿Ahora? Ahora parece que tú Es que me llegaba tu audio A diferentes velocidades Que tu vídeo Y a veces cortaba Vale Necesito que me probéis Necesito que me probéis ¿Tenéis alguna insignia? ¿No? Parece Creo una Creo con ilusión menor Una insignia de la guardia Ilusoria en mi mano Y les enseño brevemente En plan En plan de ¿Sabes? Cartera Abrir la cartera Enseñar la placa Y guardar la cartera No, no Dámela Quiero verla en mi mano Eh Discúlpeme Ha muerto gente Igual debería poner la cámara En la En la La cámara Show must Show must go on Show must go on Ya está Ya está Capitán Capitán Ha muerto mucha gente Eh Gente ha perdido sus negocios Y Francamente Esto está entropeciendo Integación Muy importante Eh Señorita Señorita ¿Deberíamos hacerlo? Señorita ¿Ves que la La tarántula De De su hombro Se levanta En las patas traseras Y Levanta las Las patas hacia arriba Las delanteras Señorita Si no Me enseña Esa placa No va a pasar De aquí A ver Disculpe No me gusta Prefiero que me digáis Que no sois la guardia Y quizás os pueda ayudar A que me mintáis No soy idiota Mira Cornelia Saca la máquina Como te hemos dicho Estamos buscando un autómata Y tenemos una máquina Que nos dice que claramente Está en este barco Pues sacarla Vamos a Saca la máquina Mira Es esto de aquí Y ves como se está moviendo Y que está indicando Que hay aquí algo Le doy al gatillo Ni más ni menos Entonces Ese autómata Es peligroso Y nos están pagando Para que lo recuperemos Antes de que Muera más gente Entonces Disculpa a mi compañera Que está un poco efusiva Porque se ha emocionado Al ver el nombre del barco Porque le parece la hostia También consume drogas Pero También A menudo Disculpe pero Antes de continuar Con esta conversación Os puedo dar un consejo No fijáis ser la guardia Tan a la ligera Porque es un delito A mi no me importa Como hemos dicho Nuestra amiga está en drogas A mi no me importa Pero Podéis acabar En En los calabozos Bu Están tantas veces En los calabozos Que ya no me da igual Pero en serio Es que es lo que os digo ¿Por qué mentir? Si es más fácil Le decir La gente es Que se ha drogado Antes de fingir Pero es que te duenas Si hablas con ellos Mira en el templo En el templo Cuando hablamos con ellos Pues nos ayudan Es que no entiendo Por qué siempre queréis Porque a ver A Corneña le ha pasado Me da disculpas Señor Usted tiene razón Me presento Mira Primero Que creo que es Me llamo Adriel Del templo de Azumne Estamos intentando Encontrar a un automata ¿Ustedes? Yo ya lo he dicho Me llamó Clark Besant Clark Besant Capitán Besant Señor Besant No sé cómo debería Referirme a usted Llamarme Capitán Asegas Capitán Podría ayudarnos Pues da la casualidad De que puedo ayudar A ayudaros Tenemos varios Raudoscoltas En plantilla Pero Deberéis hablar Con el jefe Veréis Yo soy el capitán Del rompecorazones Pero nuestra flota Consiste en el rompecorazones En el infernal Y en el cancamusa El capitán Está en el cancamusa Que se ha llevado usted El mejor barco No lo dudo Gracias por el halago Bueno Pues entonces Vayamos a hablar Con el jefe jefe ¿No? No tan rápido Aunque claro Tengo que avisarle primero El cancamusa Si veis ese barco De allá al fondo Veis un barco Muy bonito Muy bonito De color negro Con detalles en dorado Que está fondeando En la bahía O sea que no está atracado En el muelle No Hace falta ir en barca Pero os podemos Os podemos llevar en barca Si es que el capitán Quiere veros Y todos los autómatas Son vuestros O ha aparecido alguno Hasta donde yo sé El rompecorzones Cuenta Con El mismo Rauro Escolta de siempre Tengo siempre que buscan Pero bueno Por mirar Una pregunta Por curiosidad No se me escapa Que Todos Sus tripulantes Son Humanos ¿De dónde vienen? Es poco habitual Encontrarse Una Tripulación O un grupo tan homogéneo En la costa de la espada Eh Sí La verdad No sabría decir Cómo empezó Pero Venimos de Luskan Somos Una feria ambulante ¿Una feria ambulante? De Luskan O sea que Sí No me diga Yo soy de Luskan Ah sí Entonces puedo entender Por qué Ese afán Por hacerte pasar Por la guardia No había oído hablar De ninguna feria ambulante De Flotante Que fuera Venir desde Luskan O que pasará Por Luskan Somos originarios De Luskan Pero no quiere decir Que estemos allí Todo el tiempo Por eso mismo No había oído hablar De una feria ambulante De Luskan O sea que son feriantes Somos feriantes Y Hacemos la feria De las doncellas marinas Nos dedicamos A poner puestos En En la ciudad En diferentes festividades Y Hacer desfiles De baile Malabares Bueno Yo no Yo solo me encargo Del barco Yo No soy de aquí ¿Deberíamos esperar Uno de esos desfiles O una de esas ferias pronto? Sí pronto Hemos llegado recientemente ¿Sare? ¿Sí? ¿He oído hablar de esto yo? Sí Has oído hablar de esto Pero Digamos que casualidad Nunca has tenido oportunidad De verlo ¿Sabes que son Una pequeña flota Que se dedica a Bueno igual Quizás si lo has visto ¿Sabes que es una flota Que se dedica a ir Por la costa De la espada De abajo a arriba Y de arriba a abajo De vuelta Hacia Luskan Que ellos son originarios De Luskan Pero que se pasan La mayor parte del año Haciendo paradas En las diferentes ciudades Probablemente En función de Del clima Y de las festividades De cada sitio O sea Pasan por Perdón Pasan por Van a actuar Van a actuar aquí Valdus Waterdeep ¿Eso se has preguntado Directamente O lo estás preguntando A mí? Sí A hacer el pregunto Vale Sí Vamos a actuar Dentro de poco Y sería Sería posible Saber cuándo Exactamente Me gustaría Acudir En unas semanas En cuanto Confirmemos los permisos Si tengamos Todo lo que necesitamos En un par de semanitas Pues Si Eh 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 Lo sabrás Porque Pondremos carteles Por la ciudad Entonces vamos a poder hablar Con el otro capitán Le llama Si Mientras charlamos con usted Pero en plan Primero le llama Correcto Sí Un momento El capitán Eh Beslam Se Se aleja Y Tirada arcana Veinte Crítico Diecinueve Ah no 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 es veinte Guarro Wow Estoy sacando Yo nueve Cornelia Voy Nueve Vale pues Todos menos Cornelia Y Leorin Eh Veis que El capitán Eh Empieza a hacer un pequeño ritual Eh Y Lo que veis en la distancia Porque no podéis Ver exactamente Que está haciendo Eh Diríais que está Invocando un Conjuro de recado Sí o sí Probablemente os suene a haberlo visto antes En algún Momento Pero bueno Eso es lo que está haciendo Eh Vuelve a donde vosotros El capitán Eh Tengo apunta al nombre Perdón El capitán Thord Eh Os verá En cuanto lleguéis a Alcancamusa Puedes utilizar La barca Que estamos bajando Ahora Eh Yo puedo esperar En tierra Ya no me apetece Meterme en la barca Por si se vuelca Leorin ¿Tienes miedo al mar? No Pero no sé nadar Y como alguien le dé Para hacer el imbécil Me hundo Haz perrito Haz perrito Haz perrito Y tú todo lo que sabes nadar Pero eres un pájaro ¿No? Un perrito O sea Y tú seguramente explotarás Porque los pájaros Flotan bien La gente también Flota bastante bien Es que Oh Ni huesos Ni huesos ligeros Es que no es el sitio De la cámara Es el sitio No hay otro sitio Mi cara no se puede mover A otro sitio Sigue, sigue Pero la cámara sí Siento a veros Siento a veros Sé dónde la tienes puesta La gente también Flota bastante bien Todo Bueno Leorin Escúchame Si no quieres venir Puedes esperar aquí No tenemos por qué Ir todos Leorin Escúchame Si Yo que soy prácticamente De fuego Me atrevo a subirme En esa barca ¿No te vas a atrever tú? Odriel tiene que pesar Mucho Con esa armadura O sea Quiero decir Eso se hunde Que se jode Que no Que los barcos Están hechos para que Dime Odriel Que el que menos flota Soy yo Porque Quieres quedarte No, no Voy Quiero decir Bien Venga que sí Vale Me subo Pero alguien me tiene Como Como eso No tenéis No tenéis Estas cosas que se ponen aquí Para flotar Manquitos Manquitos Eso Vale, está bien Que no crees Vale, me subo Mira, mira No hay ningún problema Voy a Voy a hacer Y le hago así Le hago Es lo que hay Leorin Le doy dos palmadas Así en los brazos Leorin Y te sientes más fuerte Y digo Con esto Te he dado fuerza Para nadar Si sucediera lo peor Y te he dado ventaja Te doy ventaja A las pruebas de fuerza Durante una hora Si el problema No tenga fuerza Es que no sabes Vale Vale, yo me subo Y si me hundo Ya pensaré En cuanto me hunda De acuerdo De acuerdo De acuerdo Odriel ¿Estás bien? Sí ¿Por? No sé También un poco raro Yo sé nadar Ah, bueno Sí También te digo No es eso Lo que te han preguntado Pero de acuerdo También te digo Que en caso De que te hundas Con esa coraza Que llevas Te vas al fondo Directo Da igual cuánto naves Pero no No me refiero a eso No sé Me ha parecido Como que estás Un poco Traído No sé Te distraen La tripulación Normal Porque no hacen más Que cantar y bailar Mientras estamos aquí Hablando con su capitán Es bonito La verdad es que Tengo curiosidad Por ver el El festival Mientras No puedo apoyar el cuadro Y el baile Y el cante Me gusta Y las ¿Es el baile? ¿Canta lo que te distrae? No me distraes Admito Que estén bailando Y cantando Y Perspicacia 18 Vale Ves que en realidad Aunque está señalando Claramente a la tripulación En plan El baile Y el cante Los ojos Hacen así Para el capitán En plan Podría ¿Por qué no? Si ¿Por qué no? No hace falta Que vayamos todos ¿Por qué no te quedas aquí Y así no te tienes Que quitar la armadura? De todas maneras ¿Cómo de grande es la barca? ¿Vamos a caber todos? Eh, sí Entráis todos No 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 te lo he preguntado A ti, Saren Ah, vale Vale No pretendía quitarme la armadura Además Alguien tendrá que vigilar Que no me entienden Nada raro Como esconder A Al ¿Cómo se llamaba este catarro? Al autómata Mientras estamos Por el capitán ¿No? ¿Queréis que yo Vigile Que la tripulación No hace nada raro? O por lo menos Que le eches El mejor capitán Que no dé órdenes raras Tú distrae Le voy a dar así Un golpe Con la cadera En su cadera Y Y voy a ir Hacia la Hacia la barca Tú te quedas aquí Vale ¿Dónde está el capitán A todo esto? El capitán Está Eh Bueno El capitán Está observando Cómo bajan La barca Para asegurarse De que va todo bien Pero está muy cerca De vosotros Pero dándoos la espalda Dando órdenes Pero si nosotros Lo están bajando Sin que nos hayamos subido Sí O sea Primero se baja la barca Y luego bajas tú Cornelia Vale Vale Pues me quedo en el barco Con el capitán Oh no Te puedes quedar también Leor Si quieres Yo necesito Lo que tú quieras Nadie te lo ve Oiga Te puedes quedar conmigo Si quieres Leor No Voy a ir Nos íbamos a lavar Que dejamos abrir atrás De haces así Con la mano Se asoma Trágico Con el pelo Al viento Marino Mientras os despide Cornelia La broma Cornelia Saca Uno de los pañuelos Que le dio Jarca En la En la Primera sesión Y lo agita Mientras se aleja En la En la barca Pero volvés por mí Nunca más Le vais a volver A ver Dos Atractivos Humanos Suben con vosotros A la barca Y reman Hacia el Can Camusa Mientras que Al capitán Besam Por debajo Por Por desgracia Para Odriel No le queda más remedio Que Invitarte A Un refrigerio Mientras Esperas A que tus amigos Regresen Vale Sin más remedio Vale El mar en el puerto Está tranquilo La mar en el puerto Está tranquila Y No tardáis mucho En llegar Está Digamos que Está en la vía Pero no está lejos Simplemente No está Atracado En el puerto Está cerca Así que no tardáis Mucho En llegar Los atractivos Humanos Acercan La barca Con cuidado Al Al galeón Y Lo ajustan Con Con cabos Y Desde arriba Veis que Tengan una Una escala De De cuerda Para que podáis Subir por ella De cuerda Y escalones De madera Vale Pues para arriba Para allá que vamos El Kankamusa Es un barco Diferente a los Otros dos Como ya habéis podido Comprobar de lejos Pero Una vez En cubierta Notáis Por qué El Kankamusa Es un barco Más Más Excesivo Por decirlo De alguna manera Mientras que El rompecorazones Habéis visto Que estaba lleno De cajas De De Gente Yendo para aquí Y para allá Y En general De De cargamento El Kankamusa Está bastante vacío A excepción De la Propia tripulación No veis cajas Por ningún sitio Y En general El ambiente Es muchísimo más Tranquilo Eso sí Todos los tripulantes Siguen siendo Hombres Humanos Muy atractivos ¿Qué pasa a estos barcos? Bueno David Está más aburrido Después del tercero Es como Ok Ya está Suficiente Ninguno Tiene escorbuto Ni como No veo No veo Tarándulas Cuando llegáis Nos recibe el capitán No, no nos recibe el capitán Uno de los Marineros Bueno mano muy guapo El capitán Nos está esperando En su camarote Por favor Vale Gracias Os abren una puerta En el propio En la propia cubierta Que da Hacia Los Aposentos Del Del capitán Del capitán Muy bien Buenas Son diseñados Para acentuar Su esbelta figura Y el abundante pelo De su pecho Un llamativo ¿Cómo deligerio de ropa? Es corriendo Es decir Deberíamos Deberíamos Sentirnos mal Debería haber incomodidad No Deberíamos tensarnos No Lleva pantalones Pero en la parte superior Tiene el El torso desnudo Pero lleva una especie De De Una especie De Es que Por definirlo de otra manera Una especie De kimono Muy sedoso Abierto Y se le ve El pecho Un batín Lleva un batín Sí Se le ve el pecho Peludo Un llamativo Bueno Eso es Ah y es escarlata El batín Y tanto los pantalones Eso Un llamativo estoque Depende de Su elegante Cinto Cuando os ve Se levanta Y os dice Bienvenidos Al Canca Musa Zord 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 Cornelia Todavía no le ha mirado Cornelia Todavía no le ha mirado Pero Como que le han temblado Las rodillas Bueno Al ver la habitación Se agarra Un poco a Leorin No sé qué la agarra En plan Mamá Tranquilate Le doy la mano En plan Leorin Encantada Parece que estamos Interrumpiendo algo O no Si esto es para Para vosotros Quedaos a comer Tizu coge Tizu coge Una bandeja de oro Con comida Y se guarda La bandeja de oro Con la comida En el saco Pero No tenía que haberse Cornelia Cornelia Camina para ponerse Adelante De Tizu No tenía que haberse Molestado Capitán Te he dicho Para nosotros No tenía que haberse Molestado Cornelia Agarantada Un placer Entiendo que no tienes Ningún tipo de sigilo Tizu Para hacer eso Lo coges tal cual Ha dicho para nosotros Ha dicho para nosotros Eh Kenku No sé cómo te llamas Pero Lo que es para ti Es la comida No el plato Aunque entiendo Que son muy bonitos Yo probablemente Hubiera intentado lo mismo Pero Preferiría que Que me ha impresionado Sofarte Perdón Devuélvelo a su sitio Tizu Me hacía toda la comida Sobre el pico Y dejo la bandeja vacía Mucho mejor Capitán Me voy a sentar A la mesa Me voy a servir el vino Aunque suena A la mañana Pero me voy a servir el vino Pues mientras Mis compañeras Disfrutando el festín ¿Le puedo explicar Que hemos venido? Yo estoy así En plan Pues nada Habrá que beber Porque no No se han dejado comida Hay un señor Al que no quiero mirar Es Harga Revolucionadas las hormonas Me encanta Porque es Harga Es como No hay mujeres No me interesa No, no, no O sea No hay ni comida Ni hay mujeres Ni hay nada Así que Bebo vino ¿Hay comida? ¿Qué? 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 Me interesa ¿Qué? ¿Qué? Y empiezo a comer Canapés ¿Qué le pasa? Que después de haber pasado Por Renair Mansion Esto es como Bueno Pues no estoy tan impresionada Decías algo Me has llamado Sí No debe Creo que no deberíamos de comer No Pero si tú ya te has metido todo en el pico No he tratado Bueno Gracias por el despliegue Pero la verdad que venimos aquí Para algo bastante específico Y es Estamos buscando Un autómata Que podría ser peligroso Y nuestra máquina Busca autómatas ¿Cómo se llame? Nos ha traído hasta Sus mercos Por favor Sentaos primero Y veis que se aparta el batido Enseñándoos su esbelta Y robusta figura Señor Y se sienta en En una de estas Sillas Bajas De mezcla de madera y cuero Tachonada con cuero Y se cruza Se queda muy reclinado Cruzado de piernas Sujetando Su copa de vino Con la mano Y cogiendo Una Un pedazo de fruta Con la otra Y metiéndose en la boca Señor No hemos venido a follar Va usted Disculparme ¿Puedo ayudarnos Con lo del autómata? Cornelia ¿Tú qué sabes? No pretendía Pero Se llama lo opuesto Para lo erótico Eh ¿Qué hizo? Chi ¿Se llama así? Yo Decía capitán Sois gente muy Particular Eh Sí Me puedes repetir Más despacio Exactamente Porque estáis aquí Sí Bien Estamos buscando Un autómata Que podría ser peligroso Que ha causado Destrozos Cerca Al calle Fondo El cráneo Lo dicho Podría ser peligroso Tenemos una máquina Que nos ha traído Están sus barcos Indicando Que es muy posible Que esté aquí Aunque quizá Es porque tienen Otros autómatas Entonces Sí Hemos venido a comprobarlos Y ver si quizá Usted podría ayudarnos Si ha visto algo raro Si tiene un autómata Nuevo que de repente No lo sé Si está escondido por aquí Ves que Justo cuando dices eso De detrás de una de las cortinas Aparece Un autómata Que Con paso pesado Se acerca a la mesa Coge Una jarra Y empieza a ser virus En los vasos Eh Como este Decís Dice Es como Niam Zord Sí Es muy parecido A Niam Tiene otro tipo De diseños Y colores Pero es Muy parecido A ver Dale a la pistolita Esa Ves que Lo apunta Y la pistola La pistola Se vuelve loca Es un artefacto Curioso Nos vendría bien Uno de esos En caso de que Se nos pierda Alguno Luego se lo vendemos Cuando terminamos De usarlo Lo necesitamos Sí Cuando terminamos De usarlo Venimos Y si usted está Más vestido Se lo tenemos ¿Algún otro Autómata Capita? Tenemos alguno más Pero Están bajo Vigilancia Siempre Además Son totalmente Inofensivos ¿Cuánta Vigilancia? Digamos Que están En el agua Y tendrían Y por las noches Se suben Las rampas Porque tendrían Probablemente Acabasen en el agua En el fondo del mar Si quisieran escapar De los barcos Sin que fueran vistos Bueno Nosotros hemos venido En barca Pero Quiere decir Que si hubiese venido En barca Los hubiésemos visto O sea Ellos Tenemos diferentes tipos De glifos De alarma No No sería posible A ver Que igual La máquina esa Nos ha traído A estos autómatas Si buscamos Está en otro lado ¿Y les ha salido Algún automata nuevo? Quiero hacerle Una tirada De Insight Y yo le quiero Leer la mente Vale Pues Primero La tirada De Insight Por favor 16 Vale ¿Por qué Tiras la tirada De Insight? ¿Qué quieres saber? Si te está diciendo Cuando ha dicho No, quiero Quiero saber A ver Está como diciendo No, no Mis autómatas No son Están todos Súper controlados Etcétera Quiero saber Hasta qué punto Eso es verdad Parece que está Siendo bastante Sincera En ese punto Y Cornella Tú querías leerle La mente Sí Gasto una carga De mi colgante Y le leo Los pensamientos Superficiales Durante un minuto Y tiene que hacer Una prueba De salvación De voluntad Vale De sabiduría De sabiduría Contra 13 Un momento Contra 13 Todavía no De hecho De momento Voy a leer Sus pensamientos Superficiales Ah, pero no es para eso O sea Si son superficiales No hace falta No, de momento Leo sus pensamientos Superficiales Si en algún momento Quiero empezar A leer sus recuerdos Y demás Es cuando Tienen que hacer La prueba De salvación Ah, vale De acuerdo Pues Lo que lees En él es básicamente Vaya Esta gente Es No se cansa Pero es bueno Volver a verles ¿Nos conocemos Capitán? No lo creo A menos que Bueno, claro Por supuesto Seguro que Me habéis visto En alguno de mis Desfiles Aquí En Neverwinter En Luzkamp No Estoy segura De que ¿Le conozco de algo? ¿Le hemos visto antes? No No, no la habéis visto nunca Le digo Le doy por lo bajo ¿Qué manera La cara De ligar Tiene Como sé Yo ya sé Es que soy más De ir atrás ¿Le hemos visto antes A este señor? No No ¿Qué recordaríamos Yo creo O sea Con este aspecto No Estoy Estoy segura De que De que No ha estado nunca En ninguna De sus actuaciones Porque lo recordaría Señor Cagoso Y De Luzkamp Había oído hablar De esta feria Pero Nos conocemos ¿Verdad? ¿En qué está pensando? ¿Vuelves a hacer Lo de expresiones Superficiales? Sigue durante un minuto Ah, vale Pues Ves que está pensando En ¿Qué ves? ¿Imágenes o palabras? ¿Cómo funciona exactamente? Palabras Entiendo Sí Vale Pues Lo que tú quieras Creo Que es tu universo Es más o menos Un destello De 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 palabras Y Ves Llana tu cabeza Remalia ¿Cómo era? Modisto Salón de baile Sí Salón de bailea Le digo Tú Me vuelvo a hacer El centro de la fiesta Es un dron ¿Es un dron? ¿En serio? Vaya, vaya Estoy segura Yo pensaba que era un vampiro Iba a sacar un espejo ¿Por qué siempre intentas seducirnos? No intentas seduciros antes Pero bravo Bravo Una vez más Y empieza a aplaudiros ¿Me habéis vuelto a descubrir? Por algo me da más como mal Es súper fácil descubrirte O no os quitéis mérito Es más fácil de lo que creéis Lo que pasa es que sois más buenos Más buenos de lo que pensáis Puedes quitarte La ilusión Es que el pecho O sea Tu pecho me está distrayendo mucho Y creo que no Lo dice por bien No Lo siento Me temo que en este momento No puedo quitarme La ilusión Pero si quieres ¿Puedes cerrarte el batín? Puedo Sí Siento que seas tan Delicada No, verás Es que Y se cierra el batín Hoy Esperaba ver pechos Pero no de ese tipo Y Estoy Estoy sufriendo una sobrecarga sensorial Soy un poco sensible Ajá Bueno, a ver Entonces, señor Drow El puto automata Vamos a estar aquí haciendo gilipollas Canta Os he dicho la verdad Ninguno de mis autómatas ha sido Vale Te estoy diciendo la verdad Porque estás así como Jiji, jaja Así que ¿Qué sabes? De Es importante que eso Dice la verdad Sabiendo ahora que Este hombre No, se me está colgando Un momento Se me está colgando el internet ¿Puedes repetirlo, Jarca? Sí Se te está colgando un poco Se me está colgando a mí Sí ¿Puedes ponerle el Ethernet, Saren? Sí A ti Sí ¿Puedes ponerle el Ethernet? Sí Un momento Sí, pues muy bien Hemos dejado de ir solo Con GTA A cargo del Drow Este señor Me parece que Quiere seducirlos O no Quiero decir Puede ser simplemente Puede estar simplemente Muy a gusto Con su cuerpo Y su personalidad No hace falta que quiera seducirte Pero el Drow Es solamente este Los demás no son Drow Sí, sí Que sepamos Son todos humanos Y muy guapos Demasiado guapos Y sacarle de ahí Por Dios Tiene una araña Pero los Drow No son No son No son necesariamente malos Sabes que esto Para Odriel Es aún mejor Porque se parece Más a la novela romántica Que lee Porque el Zifling También tiene problemas Porque es un ser demoníaco Y chungo Decía Jarca Lo que había dicho Un segundo Más importante Ahora mismo Que el auto Bueno, no más importante Pero Ya que está usted aquí O tú ¿Tienes nombre? Mi nombre De verdad He dicho Thor Pero Jarlaxe No Jarlaxle Jarlaxle Va en re Vale Ya que me habéis descubierto Tantas veces Supongo que os debo eso Vale ¿Me vas a responder Una cosita? Si puede ser ¿Por qué Te hiciste pasar por el modista Para ir a la fiesta? Y si se supone Según nos ha dicho El capitán del otro barco Que acabáis de llegar Y que vais a hacer unos desfiles Y tal Porque Estabas hace días ¿También has Encerrado al verdadero Capitán sexy En En un armario O está ahora mismo En el baño Con una diarrea Que no puede vivir? No, no Esta es mi flota Esta es tu flota Sí ¿Qué lleva a un drow A abandonar la infraoscuridad Y lanzarse a los mares Como Ferian? No puede cansarme El olor a humedad Y la oscuridad Esa es tecnología Pero ¿Qué te llevó a la fiesta? ¿Por qué debería contestarte a eso? Yo no soy el borde Pero no importa su vida Pero no Envenenaste a un Hombre Respetable Para Su Su Lugar E ir a una fiesta A la que no estabas invitado Y creo que a estas alturas Deberías saber Que vamos a acabar Enterándonos igual Pues Quizás Quizás deberíais enteraros Por otras Bocas Que no sean la mía Os invito un boquete Vale No coméis Tenemos diarrea Os metéis Os metéis conmigo En mi propia casa Renunciáis a mi hospitalidad No tengo por qué contestar A ninguna de estas preguntas No Eso es verdad No he denunciado a tu hospitalidad Y La verdad Agradezco Agradezco tu ayuda Yarlaxe ¿Lo he dicho bien? Yarlaxle 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 Bueno Entonces No sabes absolutamente nada Del autónoma Que estamos buscando No me refiero a los tuyos Me refiero al que estamos buscando Nosotros No tengo ni idea Voy a hacer una tela de Insight Si puede ser Y yo Si sigo dentro del minuto Oigo algo Pero yo creo que ya habrá pasado No, no estás dentro del minuto Ya 18 Saren Ves Te está diciendo la verdad Sabes que te está diciendo la verdad Pero al mismo tiempo sabes Que de algún modo u otro Está jugando con vosotros Es la sensación que te da Pero eso En concreto Te lo está diciendo Te está diciendo la verdad Sus Rodescoltas No tuvieron nada que ver Y está jugando con nosotros No sabrías No sabrías decir por qué Pero es la sensación De que te da Nos vas a dejar marchar Por supuesto Pero sabemos que eres droga Ya confío en que no lo digáis No se lo digáis a nadie Más que nada Por vuestra propia seguridad Contéstame una cosa Ya relax Ya que Bueno eres un draw Y Voy a darte un voto de confianza Y voy a pensar Que simplemente eres Un feriante Aventurero Que por algún motivo Ha abandonado Su tierra ancestral Y se ha lanzado A los siete mares O a los mares Que hay en Farun Porque no sé cuántos hay Y Voy a Preguntarte Algo importante ¿Sabes algo Sobre Draws Que estén moviéndose Por la ciudad Y estén intentando Atacar a gente Con ascendencia élfica? Porque como puedes ver En nuestro grupo Hay dos semielfas Y bueno Mis orejas También están de punta Siento Bastante Bastante Afinidad Con la comunidad Délfica Así que Si me pudieras responder Con la verdad Y no con la verdad Con Retintín Sino con la verdad No No quieres contestar O no sabes No sé nada Supongo que no tenemos ¿Quieres tirar inside? Sí Sí Ah Un uno Nada Pues No No descifras su rostro Pues Me bovino Pues muchas gracias Señor ¿Nos piramos? Yo me voy a quedar Un segundito Ahora se alcanza No No te voy a dejar Solo aquí con el draw En plan Es un segundo Vale Pues me quedo aquí un segundo Y me siento Porque estaba de pie Me acerco a él Y le digo Solo tengo dos Dos preguntas más Dispara Número uno ¿Desde dónde has sacado Estas cortinas? Por favor Pues de estas cortinas Las saqué De más allá De Valdurs De la puerta de Valdurs Más allá O en la puerta de Valdurs Una tienda que se llama Más allá Porque Más allá Más allá De la puerta de Valdurs En las tierras del sur Tienen unas telas Exquisitas En esa zona Ya sabes Necesitan Por el calor Necesitan Mantener La luz Fuera de las habitaciones Así que son Tienen unas telas Bastante densas Y De muy buena calidad Supongo que Es algo que También te viene bien A ti Vale Segunda pregunta ¿Has oído algo Acerca de Una red criminal A lo largo de la costa De la espada Que robe Crías de Kenku Bebes Kenku? Bien visto Y luego los venda Como juguetes O mascotas No ¿De verdad Se hace eso? Bueno Aunque no me sorprende Y si Y esto ya es un favor Personal Que te pido A lo mejor Como recompensa Por haberte pillado No una Sino dos veces Podría darte Algunos consejos Acerca de ¿Cómo mejorar Tus identidades secretas? No Aconseje No le divas Si pudieras A lo mejor Enterarte de algo Sabemos que Estás Es un problema Que está empezando A ver aquí En aguas profundas Roban huevos Y luego Los venden Como mascotas A gente rica Por supuesto No me costará nada De acuerdo Lo que pasa Que necesito saber Donde encontrar En Los cabellos de Smunet Pregunta por Cornelia Pero no venden Ni hija Ya se lo he dicho Tío Solo es Paleorin Solo es Paleorin Pregunta por Cornelia De acuerdo ¿En qué distrito? No lo sé Distrito del norte Distrito del norte Oiga De acuerdo Oye Eres como muy razonable Muy majo Soy muy Una persona muy razonable Y muy maja Efectivamente ¿Sí? No sé por qué habéis venido Con Tan No sé No a ver Mis amigas No hombre Mis amigas han dado susto No es el draw Y yo como Pues no sé ¿Qué hizo aparte de llegar con vosotras? Era de susto Era de susto La verdad Todo el tema de La man cave Con Las uvas Y el vino Y el batín abierto Como en el Como en el Con 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 el Un poco Un poco sexualmente agresivo Como nota Para el futuro Muy tenso Y mira que yo soy muy agresiva Estoy en mi casa En mi casa Visto como quiero Por supuesto Por supuesto Pero Quiero decir Solo hablo de la imagen Que se proyecta Bueno A ver Yo creo que esa imagen Es la que quiero proyectar Así que creo que va bien Y si es la imagen Que quieres proyectar Adelante Yo solo informo Ahora ha sido divertido Ahora ha sido tenso Ha sido un poquito tenso Ha sido un poquito incómodo Pero si Pero Por supuesto Yo cuando tengo invitada Cierro la bata Así que sois mi El se la abre Ha sido Un placer Ha sido sorprendentemente divertido Si Yarluxle Y espero tener noticias tuyas Supongo que nos volveremos a ver Si te vienes a beber De hecho Yo sospecho que nos volveremos a ver Muy dentro de poco Eso es una amenaza Amigo Si Espero que te refieras A que vas a venir a tomarte algo O algo Por supuesto Por supuesto Nos repetiremos después de la invitación Lo veremos Adiós Muchas gracias Majo Y mientras tanto En el rompecorazones La cámara vuela Yo quería pillar a Cornelia por banda Pero Ah bueno Vale Pues pilla a Cornelia por banda Antes de que terminen Terminamos como de juntarnos Con Farca y Tizu Que entiendo Yo me iba a llevar una bandeja O lo iba a intentar Por lo menos Tira sigilo Pero por qué una bandeja entera Cuando puedes robar cosas más pequeñas Pero tira sigilo Bueno Juega manos o sigilo Yo creo que es más sigilo Porque es que no te vea Sigilo tengo 14 Que no es carterismo ¿Has tirado 14? No A ver Un momento Debes meterte en el bolsillo Es coger la bandeja Y ponerla de lado Para que no se vea Eso es Tapar la boca fuerte El vídeo de ese deparado Que estaba robando una televisión plana Y la ponía así finita Hacia la cámara Y parecía que no tenía nada Vale No parece darse cuenta Perfecto Corre Leorin Corre Leorin nada más se quedó atrás Tizu se ha ido Y cuando ha mirado atrás Como Leorin no está ¿Está Jarca? Supongo que no Jarca se queda así Y es como Pero Tizu Pero guarda eso Guárdalo Es de oro Ya sé que es de oro Guárdalo Que nos van a matar Le vuelven un pañuelo Claro Así no se nota para nada Es que de verdad Si es que sois una Novatos Es de oro Es de oro Tizu cuánto dinero tendrá ya tío Un mazo de dinero Tengo mucho dinero Un día tengo que vender el botín O no Tizu por la noche En su vídeo pone las cosas brillantes Y se truye Brillante Tí Dinero lo tengo Tengo un botín grande Tiene en el En el ático En la torre De los cabellos de Shune Tiene un nido Hecho de diamantes Y paja Gemas Dios mío Es brillante Tengo una cuchara de plata Un candelabro macizo De oro También Tengo una cacha de oro Tengo mucha vajilla Tengo mucha vajilla Por algún motivo Tengo un caberno Tengo un caberno Vale El leonin Quería pillar a Cornelia Antes de que De juntarnos con Harry Con Tizu Como que le pasa Te paso el El brazo Con la suerte Y va Cornelia Guapísima ¿Te has dicho alguna vez Lo maravillosa que es? No lo suficiente ¿Qué quieres? Eso Necesito que me ayudes O sea He visto El nombre del barco Y me he como inspirado En plan Tengo unos problemas Pequeños Pequeños Y tú Que sabes de esas cosas Necesito que me ayudes Sin decirle al resto Si no te importa Creo que Nos vamos a divertir Pero Pues por favor Ayudarme Con una cosa Después Depende Supongo Si Solo necesito consejo Hablado No necesito que hagas nada más Charlar Un rato Siempre estoy dispuesta A charlar contigo Leori Gracias ¿Qué necesitas? Luego te lo cuento Claro Cuando estemos a solos Vale Muchas gracias Además Leori me está como Porque antes de entrar al barco Estaba como Y ahora está como Animada En plan He tenido una aficionía Estoy contenta Y nos juntábamos Con Tizu Que está con la bandeja así La bandeja Cajaca está como Es de arranca Arroba No Vamos Salen mira Telegram Por fin Ya pero no entiendo Lo que me has dicho Así que volvemos a escribir mejor Bueno Mientras tanto En el rompecorazones Mientras tanto En el rompecorazones La cámara se centra en Odriel Que se encuentra en la cubierta El capitán Besom Besom Se llamaba Besom 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 Clar Besom Besame Lerina Proof Tiene una cerántula Se acerca Se acerca a ti Con Una Un vaso De madera Lleno de De Lo que diría es que es Vino Huele muy bien Huele parecido al vino De Que tenéis guardado En el templo Allí de donde vienes En aquel templo En el que robaste No En el que Tu Primo Tu primo Mi primo Tu primo Mi primo robó Robó cosas que no debía haber robado Y Alguna figurilla Y hace que tu mente viaje Al pasado A tiempos más tranquilos Probablemente Toma Cuando vivía en un templo Sin Leorin Y sin Tizu Y sin Harca Y sin Cornelia Qué horror Espero que te guste Espero que te guste el vino Es lo único que tengo Así se te hará la espera más corta Mientras esperas a tus A tus amigos Son tus amigos Sí, sí Somos amigos También Tenemos un negocio en común Pero Creo que somos amigos Antes que otra cosa Gracias Está bueno ¿De dónde es? De Luskan Ah, como vosotros Es importado Sí Sí, es importado de Luskan Bueno, importado de Luskan Quiero decir Somos de allí Así que lo compramos allí directamente Llevamos unas cuantas botellas Luskan Bonito Es Es diferente Waterdeep es una ciudad Bastante más seria que Luskan Yo soy de Neverwinter Entonces Probablemente Luskan Se te haga aún más diferente Luskan Luskan es una ciudad de piratas Pero Supongo que es igual Lo sabes ya Supongo Eres un pirata Porque pensaba que eras un cariante No, no soy un pirata Pero es ciudad de piratas Luskan A diferencia de aquí Que tenéis Bueno De aquí Que tienes tú, ¿no? Porque si te escribí en este Neverwinter Pero a diferencia de Aguas Profundas No nos regimos por nobleza Sino que Estamos bajo El gobierno De familias De piratas Es un modo Es muy interesante Es una forma totalmente Diferente de gobierno ¿Y eres de alguna familia importante? Los Beshamen Son Los Besham Son importantes El desliz No, no Mi familia no No es importante De hecho No es que tenga una familia En particular Que digas Somos tal O somos cual No Así se rige la nobleza Pero en Luskan Todo el mundo Pertenece más o menos A una familia Todo el mundo Hace un juramento Y El resto de ¿Cómo te uniste A la Seria Capitán Del barco? Porque has dicho Que no bailas Ni participas No Yo no Yo me dedico Solo a Mover A los artistas Y a La mercancía De un lado a otro Y Estoy aquí Gracias a Thord La verdad es que Es el mejor trabajo Que puedo tener El tema pirata Es bastante más peligroso Que esto Ya me imagino No, desde luego Ser pirata Debe ser Mucho peor ¿Has sido pirata? ¿Antes? No La verdad es que no De hecho antes Vivía En tierra Más que nada Y Ahora Prefieres El mar Y la vida Itinerante Siempre Viendo sitios nuevos Conocendo a gente nueva Teniendo Aventuras nuevas Si No te ha pasado nunca Que Hay veces que Quieres Cambiar de aires Pues Yo lo hago Todo el tiempo Es raro Porque Yo no he salido De Neverwinter Hasta Hace poco Y Antes Incluso Me ha pasado Como Casi toda mi vida Dentro del templo Y ¿Cómo te sientes Al respecto? Me da miedo A Ver cosas fuera Que te hagan No querer volver No No Creo Creo que Siempre querría Siempre querría Volver ¿Por qué No iba a Querer volver? No El problema es Ah El templo Es un sitio seguro El templo Sabes Que no te va a pasar Nada malo Y Y la gente Las conoce ¿Cómo sabes En quién confiar? ¿Cómo? Si te soy sincero Yo solo confío En mí mismo Y de vez en cuando Doy saltos de fe Cuando necesito algo A veces Ese algo es Unas monedas A veces Ese algo es Trabajo A veces Ese algo es Amistad O quizás Romance Pero Se vive A base De saltos De fe Nunca sabes Cómo van a salir Las cosas Pero tienes Que seguir adelante No debería haberse contado Tanto Al fin y al cabo Estoy aquí solamente Para vigilar Que no Haces nada raro Con los automatas Del barco Perdón No hago nada raro Con los automatas Del barco Gracias por viva Vale De todas formas Si necesitas Salver algo más O Lo que sea Puedes Hacerme Llamar Voy a volver A mi camarote Si no te importa Puedo fiarme Ríe Mientras vuelve a su camarote Y a lo lejos Un tiempo más tarde Ves como Una barca La misma barca Que ha llevado A tus amigos A El Cankamusa Regresa Al Rompecorazones Yo os espero Así mirando Para el tarón Volverá mi marinero De la guerra Lo primero que te pregunta Lerita va a llegar Se te acerca mucho Y te dice ¿Te ha hecho algo El señor de la tarántula? No Me ha ofrecido vino Y estaba bueno Él ya Lo he visto No, no El vino Me refiero a Cosa rara ¿Te has fijado En el capitán? No me he fijado En el capitán Tiene una tarántula Eso sí me he fijado Porque es raro Ver a gente Con una tarántula Pero ya está O sea que sí Que te ha hecho cosas Ok Ahora te explicamos Qué tal En el otro arco Porque tienes O aquel Todo bien Ha pasado algo No, no ¿Nos fiamos De esta gente? Es como Una especie De salto de fe ¿Qué? Supongo que sí A ver Aquí parece ser Que no están Los autómatas Que estamos buscando Así que ¿Qué tal si nos movemos? Sí Mejor Seguimos sin tener idea De dónde encontrar Autómatos Supongo Entonces A ver Tenemos En los distritos Que no hemos Inspeccionado A ver Tenemos lo que Nos dijeron De la mansión esta Etcétera Y vamos a ver ¿Qué mansión? Pero no es Vamos a bajar Del puto barco Primero Vamos andando Aquí afuera Esto se mueve Y me estoy mareando Sí, yo qué sé Dijo Renair Dijo Yo no me acuerdo Cómo se llama Esa gente Cuando se habla De gente rica Me como que Mi cerebro Y ya no escucho Pero No sé Tizu ¿Tú te acuerdas? Puedes como repetir Lo que dijo ¿Qué dijo? ¿Quién? Renair Que estuvo escribiendo A la gente Y nos dijo Nadie se acuerda De puta madre Os digo lo que os dijo Renair otra vez Es que sí que sí Vale Lo que os dijo Renair Tizu por lo menos Debería ser capaz De... Tizu de ver ese caso De... Sí, yo Vale Cuando mencionasteis A Fala A Renair Sí Porque Ella Os dio una descripción De una persona Que había visto huir Que no era La del automata Y que había De hecho Había estado huyendo En el sentido contrario No, en el sentido contrario No, perdón En el mismo sentido En el sentido Os dijo Que coincidía Con la descripción De... Urstul Bloxin Que según Los arpistas A falta de confirmación Parece ser un presunto Miembro De algo llamado La red negra Así Así Lo de la red isla Eso es También dice Que Ha descubierto Que un residente Del distrito norte Afirmó Haber visto A Urstul Entrar en la villa Graalhund Que está en el distrito En el distrito Residencial Norte Y... ¿Y quién es? ¿Y quién es? Titi, titi, titi Esto lo dijo Toda la vez Y que... Sí, no, pero que se vive ahí Él también ¿Perdón? Que se vive ahí Él también ¿Quién? Sí ¿René? ¿Es en ese distrito? No, René no vivía En el distrito norte Sí, porque vivía Al lado del templo de Sune Nos dijo Pero es el distrito marítimo No el distrito norte Ah, vale El norte es donde estamos nosotros ¿No? El... El... Que no está A la izquierda Está el marítimo Que es el pijo Eso es No es tan rico Pero es rico Y entre las casas Sigue abriendo casas muy tochas Es como... Si me lo contáis Hago la conexión Ah... No, a ver Sí, en plan Sí Coño Que alguien vio a un tipo ese De los... De la gente De la red esa De colores oscuros Yendo hacia la villa De fulanita No sé Negra Como es Wow Qué útil Bueno Pues por lo menos Yo estaba ahí Escuchando Muy bien, Leor Estabas escuchando Al... Chico que te gusta Eh... Cuando se habla de gente rica Es como que me dice Bueno ¿De fulanita de quién? ¿Alguien me puede decir De qué estamos hablando? Pues parece ser Que el autómata Se fue a... No La casa de alguien Relacionado con la red negra ¿Es eso lo que me has dicho, Leorín? No El tipo este de la red negra ¿Se fue a casa de alguien? A ver, Cornelio y Adrián Vosotros dijisteis que Fala Os había dicho Que había visto a un tío raro Ese Ese Sí, pero ¿dónde fue? A la villa No recuerdo cómo O sea, que me estás diciendo Que tenemos que ir Hacia el distrito del norte Sí Eso seguro Vale, bien Entonces ya tenemos un objetivo ¿No? Se lo podemos volver a preguntar a René Supongo Preguntadle Pero eso está en otro sentido Pero eso está en otro sentido Sí Vale, ok Porque Odrien no se... O sea, no recuerda a la señora Granholm Pero sí recuerda lo que habrá dicho a René Vale Creo que René dijo a casa de los Granholm Eso Pero es que si no tuvieran nombres Para apellidos más fáciles Me acordaría Granholm ¿Ya la Granholm? Sí, sí Ya la Granholm Dijo Villa Villa Granholm Tú y yo la conocemos, Odrien ¿Yo la conozco? Sí, estaba en el club de lectura Fue... De hecho es una de las inversoras de la taberna Recuerdo a Casa Lanter Ah, la otra La otra La del guardaespaldas Semierko Hrabás O algo así Fue una de las cosas Que demostraba un interés muy intensito en René Es que estaba tan... Bien Preocupado por imitar tu acento Y por... Parece... Bien Bueno Odrien, para parecerle bien a la gente Tú solo tienes que ser tú mismo Vale Entonces, ya sabemos que Villa es ¿Vamos? ¿Os importa si pasamos por... Supongo Porque me gustaría hacer un... Encargo Rápido, rápido ¿Ahora? No podemos... ¿No puede ser luego? Tanto por... Aprovechar para comer Mi pregunta es... Sí, deberíamos parar Comer... Tampoco sabemos qué es lo que nos vamos a enfrentar ¿No? Vamos a ir en pleno día A buscar autómata Y vamos a preguntarle a esa señora rica Y probablemente con un ejército de seguridad privada Hay guardias Oiga, ¿tiene usted un autómata? Bueno, pero supone que tú y Odriel sois encantadores Y se os da súper bien pasar desapercibidos por las... Claro, a ver... No vamos a meternos en ningún... Se le pica la puerta y se le pinta De acuerdo Me parece bien Es decir, a ver si ha visto al Pau este sospechoso de la red negra Que está relacionada Claro Porque si estaba tan... Y si está relacionada a ella Porque, es decir, igual si estaba... Si preguntaba tanto por Renaer Es porque también quiere saber dónde está todo ese dinero Pues le lees la mente con la cosa Vale Es decir, ya está No vamos a preguntarle Oiga, esto es de la red negra Pero yo qué sé Estamos de visita y no sé Te echas el rollo de rica y... ¿Qué te he contado? Perfecto, pues... Dizu, si vamos a ir a hablar con una señora rica Que probablemente haga demostración de su opulencia Sí Intenta no robar cosas que no puedas guardarte en el bolsillo, ¿vale? Vale, solo tamaño bolsillo, sí Anillo Intenta no robar Pero como sé que a los de tu especie les cuesta, pues... ¿Has robado o tipo? No, que va No has visto el bandejón de oro que hemos tapado como buenamente hemos podido Y que de hecho probablemente lleve debajo del brazo Ahora que se lo señalas, Odriel se da cuenta Pero antes... No te preocupes porque se lo hemos robado a un draw Ah, que no te hemos dicho que el otro capitán es el draw de la fiesta Ah, se nos había olvidado decirte ¿Eh? Pero ¿por qué no habéis empezado por ahí? ¿Estáis todos bien? ¿Os ha hecho daño? Seguro que sois todos vosotros No has... Ajá, solo un poco Solamente me ha hecho daño a mí Y... Y ha sido más una cosa espiritual Sí ¿Ves que Odriel empieza a brillar las manos? ¿Necesitas ayudar? No, no, no Simplemente... Ha herido... Su sensibilidad Mi comodidad Comodidad Qué va... Pues sí Tú era... Ha sido bastante majo, eh, la verdad Sí, es un hombre agrava Es un hombre agrava Un gusto exquisito No deberíamos reportarlo a la guardia O... O... Avisar al resto de la tripulación Que un draw ha sustituido a su capitán No, no, no Es que ella era el capitán de antes No ha sustituido nada No te rayes No te rayes No te rayes Muy probablemente El resto de la tripulación Lo sepa Sí O igual también son draw Tchun, tchun Eran demasiado homogéneos Yo creo que... Ha sido un draw Fijo No tenemos que haber dicho nada Se le ha quedado un muñeco De todos modos... Dime, Odriel Eso... Eso hace al capitán... ¿Cómo se llamaba? Al capitán Besant Más o menos atractivo? ¿Qué más da? El atractivo del capitán A mí me interesa ¿A ti? A mí no Me... Me he fiao de él Por... Porque me ha pedido que haga un... ¿Es un draw? No lo sabemos Pero si fuera un draw ¿Por qué te lo iba a decir? Si decírtelo lo pone en peligro No, desde luego No te... Pero lo importante es No estaríais en peligro vosotras No quiero que os hagan daño No, ya está No nos hagan daño Tú quieras más Las herancias Han sido muy, muy sutiles Y condicionales Y la condición era que no dijéramos nada por ahí Claro Que reportáramos a la guardia Así que... Supongo que no nos va a hacer ningún daño Y por todos los dioses espero... ¿Pero cómo os van a hacer daño? Vale, a vosotras quizás no Pero... ¿Y a mí? Yo he matado a un draw Adriel, le hemos preguntado por esos otros draw Y ni sabe ni parece que le importe Así que ya está ¿Qué es decir? ¿Tú te enfadas cada vez que alguien se muere en plan de random? No, pues este hombre tampoco Relasa Que no se conocen todos entre ellos Claro Eso es bastante racista, Adriel Es un poco racista Pero si están todos juntos Como resulta que están Que no Te estás haciendo películas Te estás haciendo teatros Disculpa Mira Representaciones callejeras, Adriel Vale Te voy a decir Remalia Sabentri Me dijo que ella es consciente De que hay varios draws En la ciudad Viviendo disfrazados Tendrá que vivir Y que... Y que no... Y que no todos están relacionados entre ellos También te voy a decir Si lo peor que ha hecho este draw Ha sido ¿Cuál es una fiesta de mierda? Yo he hecho cosas peores que esa Es decir Igual podemos relajar algunos Lo que decía Que... Aunque esté de buenas Me da la sensación De que es un tipo Al que le gusta bastante jugar con él No tengo que pretenda hacernos daño Al menos no más Que el de obligarnos a mirarle con el pecho desnudo Mientras hablamos con él Pero... Pero... Me gustaría que intentáramos Evitar cruzarnos en su camino Y relajarnos Uy, pues lo he invitado a la posada Así es verdad Lo hemos invitado Lo he invitado a ver Qué bien Bueno, íbamos a un sitio, ¿verdad? Sí Lo que decía Que si vamos a ir hacia el norte A mí me gustaría pasarme por La carpintería Para hacer un encargo rápido Pero es rápido No pretendo quedarme allí Es simplemente para que empiecen a trabajar en ello Porque supongo que les llevará algo de tiempo Y es urgente Porque tengo una infestación de niños En mi cama nueva De acuerdo Bueno, podemos seguir tirando para adelante Y luego tú corres Y nos alcanzas Sí, realmente nos queda más o menos de camino Por eso Pues vamos Pues eso Si hace falta pago yo el carruaje Para ir a la carpintería Del clavo oxidado Y hacer un pedido Charen Si los tentáculos negros no te han tomado Gato, ¿quieres dejar de apagarme? Clavo torcido Van dos veces Sí ¿Qué querías comprar ahí? Quiero hacer un encargo De Dos literas Y Algún armario Y Muebles en general Para albergar a Al menos cuatro niños Porque Parece ser que tenemos cuatro huérfanos viviendo Y eso Vale Lo único ¿Estáis realmente seguros de que es Voy a hacer algo Buen momento Como master ¿Estáis completamente seguros de que es buena idea Parar? Porque ya habéis descansado un día Yo estoy Florín dice que Pero bueno Pues está empeñada No vamos a discutir No A ver No es que esté empeñada La idea es parar cinco minutos Vale camino Sí Ya te digo Llegar Estos tenemos para adelante Que corra por detrás Cuando haya hecho el pedido Vale A ver si van a ser Va a ser momento Vale Pero sí Lo que pretendo es decirles Hola Soy la que ya pidió una habitación Denme otra Con dos literas Y me la envían Cuando la tengan Aquí está el dinero Ya está Dime cuánto me cobran Vale Te lo puedo decir más tarde Sí Pero será parecido a lo tuyo Entiendo ¿Querías una habitación más? Habíamos creado que iban a ser 50 monedas por habitación Como son literas Pago 70 Y ya está Vale Si te acompaño Odriel va a querer Pagarlo contigo Con el dinero que tiene guardado Para los huérfanos No te voy a decir que no O sea que 35 cada uno Porque ha decidido que Ya que puede ayudar a huérfanos ¿Por qué no ayudar A los que tiene en su casa? A los huérfanos Sí Que estaba él como En el concepto abstracto De huérfanos Pero es como Hay huérfanos concretos Pues vámonos para adelante Sí Vale Pues no lo vamos a rolear ¿Vale? Esa parte Rocío No, no, no O sea Es que no quiero ni rolearla Vale, vale Le encargo pago Y me voy Me siguen quedando 15 monedas de oro Ya veré que hago con ellas Vale Nos cuenta encontrar la mansión O sea ¿Vais directamente a la mansión? O espera ¿Cuál es el plan? Sí Vamos a la mansión A hablar con la A picar A la mansión Vale Obviamente Cornelia por delante Con el modelo Haciendo de la guarda Y el stroke Tras Te visita Vale No hay puerta Hay una verja Que está De todas formas Dale caña a la pistola Cornelia Ah, sí Ahora que nos acercamos Hago Vale Pita Pita Sí, Pita Melark No, no Melark Sí, Pita Melark Pita bastante además En dirección Hacia la mansión O que sabemos Que está aquí A ver si usted Sí, es el autómata Pues tú la conoces Cornelia Tú sabrás Cómo hay que proceder Vale Bueno Odriel Vuelves a ser mi guardaespaldas Siempre De todas formas Esta señora ya sabe Que yo existo Aunque no hagas Con todas cosas Muy buenas Sabe que existe Eso debería facilitar Supongo Creo que dijo algo así Como que eras Una sucia Arrastradilla O algo así Bueno Han dicho que eso es peor eso Vamos a seguir adelante Vale Me acerco a la A la Garita De la villa Vale No hay nadie en la garita En este momento Hay llaves O algo Si dices tres veces su nombre Igual la señora aparece Como haces tú Cornelia Que parece que Cada vez que decimos tu nombre Vienes No sabe que me hablas Yo no hago eso Yo solo aparezco Y ya está A su poder Que no sabes que tienes Voy a abrir la puerta Está cerrada Espera Deja que os ponga el mapa Un segundo Vale Que estoy haciendo Lo del reveal Este Está cerrado Yo entiendo Que saltar la verja O no Y pegar un grito A ver Espera Esos retabros Vale ¿Veis no? ¿Veis el área del jardín? Sí 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 Vale Voy a dejar los tokens Sí Vamos a sacar los tokens Estamos aquí Entiendo Sí Es la puerta ¿Qué plan tenéis exactamente? Llamar directamente a la señora ¿No? No No os contestan No os contestan Llamar a la puerta Y pedir que nos anunciaran Nos contestan ahí Si queréis Yo puedo abrir la verja Y podemos fringir Que nos la hemos encontrado abierta Hay dos sodrieles Porque yo ya estoy dentro ¿Queréis que intente abrir la verja? Bien Vale Mierda He hecho lo que no debía Espera Ah No Yo no sé Esa gente Dica que dueño Pero Se me resisten Ahora sí deberíais poder moverlos Perdón Sí Vale Pues no sé Igual si tú quieres intentarlo Porque a mí se me está resistiendo Le tiro yo Sí Porque ya te digo No estoy muy fina yo ¿Qué estáis intentando hacer? Forzar la verja Forzar la verja Espera 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 De acuerdo Vale Este es en una calle En una de las mejores calles Del Distrito Norte Vale Y lo que veis es eso Un escudo de armas Y el nombre de los Es que este nombre Es muy difícil O sea Yo os entiendo Es muy difícil De los Gralhund Los Gralhund Como os he dicho No veis que No Os da la sensación de que haya nadie Vigilando en ese momento Pero nunca se sabe Al menos no nadie la ha visto Y Os encontráis De bruces Con unos Gruesos Muros Muy altos Que bueno Que eso Que solo están abiertos En el punto En el que Os encontráis Que es una puerta Una verja De entrada Al patio Que el patio Veis que El patio de la propiedad Está bien cuidado Por lo que podéis ver Entre las verjas Y que tiene grandes Y que tiene grandes Grandes árboles Que son esas cosas Que veis ahí en medio Esas formas Y ahora mismo Están Están Florecidos Están florecidos Y la verdad es que Es un sitio Bastante acogedor Al menos Al menos Lo que sería El patio Entre los árboles Desde la verja Podéis ver Alguna ventana Balcones Pero no podéis Ver muy bien Desde aquí Tendríais que entrar Para poder ver Mejor La fachada Del edificio De acuerdo Os voy a hacer Más pequeñitos Somos muy pequeñicos Super cookie Me voy a hostiar Yo el tamaño De la imagen Porque si no somos Más pequeñitos Que cookie Vale Son los dos Hostias Del pajarraco Que me estalló En el pecho Por eso tengo menos vida Pero bueno Doy por hecho Que ya he recuperado A ver Si Son los que han jugado Con estos Sí Vale ¿Cuántos hijos Terminará teniendo Farca al final De la partida? ¿Podemos aposta? Espero que Solo cuatro De hecho Cuatro ya O sea El mediano Ese me sobra El mediano Va a ser El hijo Descarriado A ver Son tres y medio Porque A ver El mediano Ya sé Que desgrava Yo quiero saber ¿De Nim También lo vas a adoptar? ¿O va a ser como Un niño mayor ya? ¿Quién? Ah no 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 Eso es de Cornelia O de Leorin O de quien sea Creo que Odriel Se lo quería quedar Pero a mi Nim No me gusta Leorin no le gusta El mierda esa Como ¿Para qué? Cornelia lo adopta Que total No come Y se le puede poner Ascensorios Muy fácil Es Va imantado Claro Es como de Quita y ponza A ver Le puedes poner las cosas Con imanes Vale No habla No protesta ¿Cuál es vuestro plan? El piso y yo Vamos a intentar Eso es Leorin Métete dentro Eso Sí estoy En plan Abrir la verja Vale Pues La cerradura ¿No? Sí Claro Y Ñigo Ya saco 15 ¿No? Vale ¿Tenéis armas? Sí ¿Tenéis armas de ladrón? Digo armas No Yo no Yo les di Las mías Me las prestas Le digo a Leorin Sí A mí se me resiste Toma las mías Esas de uso Las de Leorin Para abrir la puerta Y has sacado 15 Vale Porque es una puerta Bastante De muy buena calidad Que necesitéis herramientas De ladrón Para esto Sí Sí Las tenemos Vale Tizú ¿Qué sacas? Me sacamos 15 Antes La verja se te resiste Es más compleja Es bastante más compleja De otras Cerraduras que has visto Sí Encima Mis herramientas Están hechas Para cerraduras más pequeñas Y esta es bastante gorda Creo que no vamos a poder abrirla Tengo una palanca Yo empiezo Empiezo a trepar Por la verja Jarka Jarka Que te van a ver No hay nadie Estamos en la calle Sí Ese día Estás en la calle Sí Y abrirlo con una palanca No hace ruido Y no llama la atención No hay a lo mejor Una puerta de servicio Atrás ¿Ves algo por aquí? Veo algo por aquí Tira percepción Creo que esta es la única entrada Al muro Nos lo has descrito Ya Al muro Pero a lo mejor Hay una puerta de servicio Por atrás Yo voy a empezar A trepar ¿Hago una tirada de atletismo? ¿Saren? Esto es gracioso Porque tengo Más cero Pero Sí Hace una tirada de atletismo Por favor 10 Intentas subir Pero te resbalas ¿Qué? ¿Con qué engrasan estas cosas? ¿No ves que la veja? No te lo tomes mal Pero no se te suele dar Muy bien Escalar Y te empeñas Por favor Te vas a romper la cabeza Un día Soy Soy una persona Grácil Y diestra Espera Os digo una cosa Os digo una cosa Estáis intentando entrar Escalando La fuerza principal De día Es estúpido Ya se lo hemos dicho En una carretera Bastante O sea Pensad muy bien Lo que estáis haciendo Intentemos trepar Por otro lado No es fácil Tú ve a la calle Vigila que no venga guardia Tú ve al otro lado De la calle Vigila que no venga guardia Si viene guardia Chiflo Pero no puedes pegarle un grito Y que nos abra el servicio O algo así ¿Hay timbre? Ah No Es que Debería haber alguien aquí Pero no hay nadie Vamos a intentar trepar Por otro lado Claro Vamos a intentar trepar Por otro lado De acuerdo Vamos a buscar un sitio En el que sea menos En el puto medio de la calle Espera Tizu ¿Sí? ¿Qué puedes hacernos invisibles? El otro día me patiné Creo que eso lo puedo hacer a uno Invisible Porque es un hechizo de concentración Si no ahí me salté un poco Las reglas Vamos a hacer a una persona Vamos a buscar un sitio Más discreto Sí Vale De cualquier modo Yo hay una cosa que sí puedo hacer Para Buscar cómo de alto son los muros En pies 12 pies ¿Cuánto? 12 12 pies No hay ningún problema Se te puede regular Hago Hago Ya está A ver Hola Sí Perfecto Ares no te veo Y a Rocío tampoco de 15 pies de alto y 15 pies de ancho de un callejón vacío ok muy bien vamos a trabajar salid de entrar porque no veo vuestras cámaras ahora es el ocio podría estar bien ahora ya os veo vale pues adelante como funciona ahora tiro el conjuro vale o sea que literalmente la gente va a ver un callejón vacío vale pues Tizu echa el gancho pues tiro el gancho vale con el gancho escalada requieres tirada o subes automáticamente tú haces la tirada oculta para si se ha enganchado bien o mal yo te digo cuánto tengo imagino que sumarle destreza y si se acaba comento una cosa es que no estás tirando a un tejado estás tirando a una verja que la vemos claramente si se está enganchado o no entonces podemos ver si se está enganchado o no es verdad es verdad no sé cómo irá aquí pero me parece que en Pathfinder no es mejor engancharlo en el muro prepara una cuerda ¿qué? no lo sé o sea quiere decir la puerta por arriba como es tiene pinchos tendrá pinchos así ¿no? pero es que el muro no es el muro de roca ¿no? es un muro grueso al menos en el mapa lo parece es un muro grueso pero el muro no no tiene puntas ni nada no pero es que es 3 metros y medio del muro pues muro pues echa el muro tizo tío el gancho encima del muro y luego recojo hasta que se quede enganchado bien lo enganchas sin problema pues vamos trepando ¿quiereis que vaya yo primero y habrá puerta? por dentro vale pero si está cerrada desde dentro o sea desde fuera estará cerrada desde dentro si se es no vas a escalar dos con la cuerda vale además te pegarías un buen porrazo saltando desde los 4 metros hasta el suelo es que es importante poder salir rápido y si hay puertas cerradas no salimos rápido buscaremos otra forma de salir igual hay una llave dentro bueno yo no sé todos muy tupidos podemos escondernos ahí arriba vale te vamos tirando o eh sí tirando atletismo atletismo entiendo nueve pero es con una cuerda yo entiendo yo entiendo que la cuerda la cuerda te tiene que aportar algo pero ¿cómo es posible? o sea tengo más cinco tengo más puto cinco es que no es automático hasta donde yo entiendo tú puedes tirar te puedes dar ventajas y desventajas a tu discreción al menos que yo diría que con la cuerda podéis entrar trepar por una cuerda es dificultad que resulta fácil leando un poco en plan subimos vais a ir a acabar subiendo vale pero yo quiero hacer notar que percepción tiene una mierda pero siempre que quita el atletismo hay que tirar el atletismo saco 19 y 20 a mi roll 20 me loquia me lanzas unas tiradas de mierda o sea siempre tengo una barbaridad de suma en plan tengo más cinco de atletismo pero he sacado un dos no es tanto cuatro metros enrique te aupan y tal ya has hecho dos y medio ya está ya está bueno aquí estamos hay quien hay que empujarle del culo pero es que hace para mí me tiene que empujar el culete ya está y ahora saltamos al otro lado a ver la cuerda también vamos a ver ah Odriel puede saltar bien creo yo cuatro metros a ver el muro es grueso nos quedamos en dos no matarnos es otra cosa es como tirarse de un primer piso saltar cuatro metros todo el mundo se sube arriba es súper grueso nos podemos sentar de chill cogemos la cuerda la echamos del otro lado o sea hacerle tu cabeza si hace falta se le descuelga a alguien a los niños vais pasando nada nos descolgamos y epa pues ya está moverse los token ahí estamos entre los etos muy bien ahí hay una puerta y solo hay una puerta ¿no? esta aquí parece que hay otra probablemente no os mováis no os mováis por favor ¿cuál es vuestro lugar de vida? ¿dónde va? vamos a sumarnos a una ventana vamos a sumarnos a una ventana primero a ver qué hay dentro si os parece vale ¿hacia dónde nos...? no, no, no no os he preguntado eso os he preguntado si vais con sigilo o no vais con sigilo ah, sí sí, sí sí, sí Cornelia ¿hacia dónde apunta la pistolita? porque ahora que estamos cerca y al otro lado del muro podemos concretar dónde está vale uso la pistolita la pistola te apunta hacia la mansión pero no sabes decir específicamente hacia dónde porque está dentro de momento vamos a tener que entrar vale primero vamos a ver pero ¿de verdad vamos a colarnos así en una casa? sí me voy a invisible yo me voy a poner el gorro de estibador y me lo pongo tirame cintas de sigilo y me pongo mi máscara mi máscara de conejo porque no tengo otra cosa uff he criticado ah, Ñigo ha criticado ya he criticado y yo he piciado no te rayes casi llevo a 30 20 naturales yo también joder quitando a Abril que ha piciado bueno, pero aquí hay dos 20 naturales para compensarlo es que los dados estos me odian no, Odria no ha piciado ha sacado un 2 menos 1 pero no es una picia antes de mí que se ha sacado un 2 es que si solamente saco 2 con esta mierda voy a coger mis dados voy a jugar con mis dados esto no me gusta yo te animo a jugar con tus dados 2, ¿no? bueno vale entonces ¿quién ha sacado menos de 13? yo y Odriel yo menos de todo menos de lo que quieras vale pues pregunta antes de que sigas ¿hacia dónde estábamos yendo? en la puerta entiendo que nos estamos metiendo en los setos ahora mismo intentando ser lo más sigiloso posible os voy a enseñar más porque hay más puertas no, espera revelarías creo que esto ahí tenéis una vale vale, aquí ayuda hay ventanas porque habría que asomarse igual o igual las ventanas empiezan ya en el siguiente piso sinceramente no sé qué es ventana o puerta aquí yo doy por hecho que si sea una puerta esto diría que es una puerta porque tiene el mismo dibujo que esto esto que no tiene rayita en medio puede que sea ventana yo diría hay caminito hay caminos no, hay caminos son las tres puertas sí, hay caminos es verdad ah, pero aquí hay caminos entonces aquí a lo mejor hay puertas pero hasta ahí no vemos ahora mismo da una vez esto es ventana ah no, esto es puerta eso es lo que veis vale bueno, pues una o otra vale lo que veis es lo siguiente habéis intentado moveros por el patio con todo el sigilo que os han permitido vuestras armaduras y bártulos pero por desgracia la armadura de Odriel no es muy sigilosa y Leorin tiene la mala costumbre de hablar muy alto a ver en estos casos no muy cierto mientras intenta infiltrarse así que escucháis el ladrido de lo que parecen dos perros que se empiezan a acercar a todo correr hacia vosotros ah va son yo-yo-yo-s voy a poner aquí no porque no puedo moverlo ah a ver es más pequeño básicamente es en el doble ahora vale vamos a hacer una cosa por favor echaros más para atrás en un sitio en el que haya grilla que haya que por aquí que pones por aquí eso es hola tú es encima mío no que os pongáis aquí por fin por la zona de árboles no podéis entrar pero pensaba que eran arbustos y que estábamos yendo por los arbustos no son a ver podéis rodearlos pero son árboles son es una zona da igual no os vais a poner ahí porque no podemos luchar ahí y un segundo que pongo el siguiente token no me hagan matar un perro Saren no voy a matar a un perro seguro que queremos que Cornelia vaya a la primera donde el sitio que me habéis dejado yo que quiero que os diga yo te aparto y me pongo delante es Godzilla vale chapatra con esa imagen eso veis eso se acerca a vosotros corriendo un par de perros y detrás de ello un hombre que no parece ser muy amigable por lo diríais por sus grandes ojeras y sus ojos casi inyectados en sangre te voy a decir una cosa hemos estado metiendo gritos en la puerta y no nos han escuchado ni el dato y ahora de repente se dan cuenta de que estamos me parece muy mal pero está el perro en tu casa tú tú Cornelia habla con el habla con el tipo dile quien eres yo me yo me yo me Odriel se interpone antes o sea si ve a los perros intentando atacar Odriel se va a interponer para que no ataquen si a Cornelia tengo que decir que a Cornelia no la han visto yo creo Cornelia ahora mismo está metida dentro de Jarka ¿Se oye la música? ¿Se oye la música? Sí Sí No, no los perros se han atacado directamente no, no los perros se lanzan encima de vosotros sí, sí Uff tío acaban de dormir perdón no tengo que explicar no tengo dormir solo tengo invisibilidad he insistido de coger el hechizo tira de iniciativa estamos tirando tira de iniciativa ahora que los tenéis más cercas veis que los perros son más tines los que no nos han visto tenemos tenemos unas altas sorpresa o a ver no yo entiendo que nos han escuchado y cuando han venido ven a todo el mundo nos han pillado a todo nos han pillado a ver borrar no tiréis todavía no tiréis todavía por favor Iñigo ya he tirado pero por qué me los borras vale, vale tirad y me lo podéis editar si eso es que ahora es que ya habíamos tirado que ya habíamos tirado ya habíamos tirado tirad otra vez tirad otra vez y modificad y ya está vale soy tonto no encontré iniciativa ahora encima dos puntos de golpe dejadme ¿dónde está? tú antes habías sacado Odriel 10 ya, ya, ya es que no me lo guarda no puedo cambiarlo no me deja cambiarlo no me deja ahí no puedo tiene que hacerlo ah, no, ya está creo que tienes que tener elegido tu token para poder cambiar la iniciativa ahora coño sí vale, los perros tienen iniciativa 9 y el hombre tiene uff, qué mala tirada iniciativa 5 les voy a ordenar un segundo vale, pues la primera es Cornelia vale, pues voy a gastar una inspiración de bardo en hacer manta de inspiración y voy a dar 5 puntos de golpe temporales y se los voy a dar a Leori y se los voy a dar a todo el mundo menos a Tizu y todo el mundo se puede mover menos a Tizu se puede mover como reacción hasta su velocidad sin provocar ataques de oportunidad a Tizu no porque te cae mal ¿Odriel? tengo un límite de 4 personas a mí no me hace falta ¿Odriel, qué CEA tienes tú? 16 vale, déjame hacer déjame tanquear a mí vale, que yo tengo vale, entonces vamos a empezar podéis mover como reacción hasta vuestra velocidad si queréis usando o sea, sin provocar ataques de oportunidad vale yo sí empiezo tú espera, que todavía no he hecho este turno quiero moverme no, no, usadme esa reacción ahora para moveros eso es no voy a moverme ¿para qué? vale y tenéis 5 puntos vale, ¿Odriel? supongo que no hago nada te puedes mover te digo vale Cornelia como reacción se mueve me dices que no me puedo meter en los árboles no, pues otra vez bueno es más que nada porque es si calculas exactamente dónde está la grilla te dejo a ver igual es uno de esos arbustos de rosas súper puntiagudas que no hay Dios quien se meta ahí dentro también me meto detrás de Leorin no preocuparse vale, pues esto me parece bien pues Cornelia dice porco y se esconde detrás de Leorin ¿qué has dicho? y le voy a decir y le voy a decir por Cornelia es el grito de guerra de Cornelia por Cornelia ok uy, perdón y le digo al señor estos perros me llevan correa eso es multa y esto es burla cruel tiene que tirar salvación de sabiduría contra 14 la pasa pues nada el hombre está furioso y es como si ni siquiera te mira cuando gritas eso está centrado ¿en qué? no, Cornelia no puedes hablar en lo que tiene en lo que tiene delante es decir vale podemos intentar hablar sí no parece que tenga muchas ganas de hablar ha empezado por asusarnos a los perros caballero póngale una correa a sus perros oiga que veníamos de visita joder vale el hombre está está armado está armado tiene una cimitarra como yo vale pues voy a hacer hoja de llamas verdes voy a atacar a este señor ¿qué? armas se cubre de fuego verde y saco una puta mierda así que nada nuestras cimitarras vale pues siguiente turno Tizu Tizu va a sacar del bolsillo un taco de mantequilla y lo va a desenvolver no va a intentar tirarlo va a intentar tirar el taco entero a los perros a ver si se lo comen y se distraen ah vale casi casi lo tiras puedo tirar animal handling manejo animal vale 8 no esos mastines parecen estar muy bien entrenados nos toquen los perros en la lista de la iniciativa parecen un churro de kebab de esos un totem de kebab sabes perdón vas a hacer algo más Tizu te vas a mover me voy a esconder me traes miedo también os dejo a ver os dejo los bordes de los árboles Tizu Tizu se quede ahí se quede ahí o sea lo que es la casilla que está justo en el borde de los árboles las gasto vale pues es tu turno Dariel vale yo voy a utilizar comando o sea orden exactamente vale adelante es que no sé cómo decirlo en español por eso he dicho comando pero es comando yo no sé traducir vale eso es mi trabajo yo entiendo pero no me pides nos gusta ser tontos a los perros Rafa nos gusta ser tontos exactamente le digo creo que solamente a uno si una criatura ah no a partir de nivel 2 como estoy a nivel 3 puedo afectar a no pero conjuro si lo lanzas para el nivel 1 pues entonces solamente a uno y le digo que que se quede quieto que sea creo que no no es criatura porque dice criatura esto es bestia si da criaturas no muertas si no entiendo tu idioma si no entiende tu lenguaje pero entiendo que un perro si que va a entender o si le haría daño el conjuro no tiene efecto claro pero esto no le va a hacer daño y el perro me va a entender porque normalmente los perros se entienden la mente el no le va a entender yo creo tiene que ser olvidado así para que le entienda exactamente lo que le dice o a ver que le dices quieto al perro claro es que la voy a decir quieto una orden básica una orden básica yo creo que un perro entrenado quieto puede entender mi idea es decirle quieto yo lo dejaría yo lo dejaría en esta ocasión yo lo dejaría pues al que tenga justo delante le voy a decir que se quede quieto no sé si tengo que tirar vendrán la discusión no tiene que tirar vale como se llama esto sabiduría salvación supongo si exactamente wisdom saving eso los bichos que tiene que salvar tu salvación de conjuros Odriel lo ves en en tu pestaña de hechizos arriba de 13 es poquito vale el perro sigue ladrando y enfrentándose a Harka parece que no a surtido efecto vale ahora le toca a los perros y los perros lo que van a hacer es atacar a Harka porque está muy mal puesta y además tienen tienen ventaja tienen ventaja porque la vida es así de dura lo siento Harka te voy a tocar primero el de la izquierda ¿de acuerdo? vale con la ventaja 12 te da no vale pues entonces el siguiente 16 no pues escuchas o sea ves como los enormes las enormes mandíbulas de los perros se acercan a tus brazos incluso a tu rostro cuando dan un par de saltos y les ves hacer te llena la cara de saliva y notas su aliento muy cerca de tu rostro pero consigues zafarte y no te hacen nada ahora le toca a Leorin no me voy a hacer nada más que desenvainar just in case pero yo no me quiero pelar ni con los perros ni con el pavo este así que vamos a esperar no voy a no voy a puñalar a un perro tampoco voy a puñalar al señor este que está haciendo su puto trabajo así que yo tengo acorde la idea detrás bien puestica a ti falda pues a dejar que se está librando en el próximo momento pues ya está next tirad percepción por favor vale todos o solo Leorin puta verdad Picia todo el mundo tengo 17 ay a ti la perspicace perdón que me ha respondido de momento ay no calla ahora ah va 5 7 porque mi vida es una mierda quien has acabado la tirada más alta yo 17 de Tizu vale pues tú Tizu ves que el 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 jardinero lo que parece te dirías que es un jardinero o el guardia eh tiene baba que le gotea por la por la boca pero va vestido como tal va vestido como jardinero porque si tiene una cimitarra si eh no sé tú vas vas con ropa de trabajo sucia y claramente trabaja aquí pero no a ver su puesto de trabajo a menos que le preguntes no lo vas a saber pero eso tiene la mirada muy perdida y babea y babea mucho eh Tizu tiene la rabia tiene la rabia ¿qué dices Tizu? tiene la rabia digo señalando al señor está babeando un poco supongo está drogado le toca el turnual el hombre se te abalanza ahí ya entiendo que no tiene no tiene ventaja por flanqueo porque no tiene nada detrás así que 21 sí vale te hace tres puntos de daño ves como la cimitarra vuelve hacia ti y choc contra la tuya pero se resbala y te hace un profundo corte en el antebrazo y es el turno de Cornelia voy a irme más para acá para allá me voy a dejar más de los perros me voy a esconder detrás de Tizu y voy a decirle no no en serio guarda sus perros o yo que sé cómselos me da igual pero no he pensado en no lo sé morirse y esto es otra otra burla cruel Cornelia está un poco alterada con los perros vale ¿cuánto debe ya sacar? eh 14 vale la pasa lo siento pero sigue sin tener efecto sobre y este es mi turno Jarka vale yo estoy de un lado parando un perro con el escudo de otro haciéndome a un lado para evitar que me muerdan en la pantorrilla el tipo este le voy a parar y me hace un corte y me vuelvo con el perro encendido y digo ¿pero queréis hacer algo? joder que me va a matar y el hombre está muy enajenado o sea evidentemente o sea quiero decir Jarka se ha ido a por él porque ha dicho este señor viene a matarnos evidentemente porque tiene los ojos inyectados en sangre y está raro así que voy a tirar y con suerte saco algo de C me voy a asociar con el C vale esto sí 21 ¿a quién? ¿a un perro o al no no al tipo 21 le das 21 pues son 12 de daño y no lo he dicho pero he activado el cantrip de ese el de las llamas verdes y al perro el perro de la derecha se come 3 puntos de daño porque le he pegado un golpe fuegazo y le salta fuego al perro lo siento voy a quemar un perro va a ser un perrito caliente es que el perro produce un aullido muy agudo y el hombre recibe tu tu cimitarra entre las costillas y te mira con los ojos muy abiertos y cuando sacas la cimitarra cae de rodillas boca abajo entiendo entiendo que está inconsciente si vale pues hecho esto voy a dar un paso atrás y les voy a decir que he desocupado de los perros joder y ya está inconsciente o está muerto está inconsciente creo no lo sabes está perdiendo sangre ¿me toca a mí? si turno a Tizu si es que no quiero acuchillar a un perro yo no quiero matar a un perro sois demasiados melendrosos demasiado melendrosos Tizu se va a quedar donde está no ves a salvar la vida Jarca es que si no hacéis nada claro que Jarca es una persona horrible que mata gente y mata perros y mata a todo el mundo porque le vas a pedir a Odriel que maté a un perro le vas a pedir a Odriel que maté a un perro te recuerdo que el único que ha matado a gente soy yo bueno yo también pero aparte de ti el único que ha matado a gente soy yo que soy el único que no haría daño a una mosca Anjel llevas una almacena gigante porque yo quería enfrentarme a criaturas del averno no a personas y a perretes ¿qué vas a hacer Odriel? Odriel ve que Jarca está sangrando y es como voy a volver a intentar que tengo tres supongo así que voy a intentar otra vez lanzarle el el quieto al perro de adelante eso depende de ti Saren si lo pasó o no ¿cuál era la dificultad? 13 porque es una mierda vale esta vez el perro te hace caso y muy confuso se queda sentado en el sitio pero no deja de gruñir da igual yo le he dicho que se quejito que eso ¿cuánto tiempo dura? lo hace cuando llegue su turno o sea que tiene que tirar salvación otra vez en su turno no esto lo va a hacer cuando llegue su turno y va a perder su turno sí o sea puede reaccionar ahora mismo y tal y cuando llegue su y luego lo vuelve a recuperar no 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 hasta esto ahora mismo no lo hace lo va a hacer cuando llegue su turno sí pero una vez pase este turno y le toque el siguiente turno tiene que volver a no ya está vale ya está eso es vale vale ¿algo más? sí o sea y como acción bonus voy a mandar voy a me giro hacia Jarca y hago así y le lanzo no no me lances que es temporal no he perdido no he perdido vida ya pero es de la que le ha puesto a Tornelium ah pues entonces nada ok nada pues no te hagan ya está vale pues es el turno de los perros el perro de la izquierda pierde el turno pero el de la derecha el que está herido se vuelve a lanzar contra ti con rabia Jarca le pego un escudazo y le aparto pero si te saco un látigo y lo intento vale pues es el turno de Leorin a ver yo entiendo Jarca yo también me enfadaría me voy a mover y me voy a poner para lidiar con este perro no quiero matar los perros asesinos con dientes así de grandes que están atacando Jarca cállate un poco que quiero hacer cosas gracias me veo aquí voy a pegar una patada al perro en la cara paquita se va a Jarca de encima ¿qué he hecho si quieres pegarle una patada? pues dale ¿qué le doy? tienes que tirar fuerza fuerza más tu competencia sí a ver decidme dónde te hay que clicar por favor ya lo sé no tienes un botón para hacer esto tienes que calcularlo lo sé tira tira un dado de 20 sí tienes un dado de 20 y le sumas 2 por tu competencia y el bonificador que tengas en fuerza que no sé cuánto es vale o sea no sé donde hay un dado de 20 arriba arriba la izquierda si escribes en el chat barra rol espacio de 20 te tira un de 20 escribe esto sin guión ¿erreve? ahora me molesta esto perdón eh ya sé que soy un poco estúpida pero así me dice en el mapa en el mapa a la izquierda del mapa arriba del todo el penúltimo símbolo vale ha sacado un 3 a tope más 2 5 más cuánto tienes modificador de fuerza 3 no que digo voy a tener tanto yo 0 más 5 sin más que ha ido a distraer al perro ya está le has rozado le has rozado ni siquiera le has dado el perro sigue a lo suyo intentando asesinar a Harga y comérsela así que es turno de Cornelia bueno que sale un perro y son los 5 personas Kithir pues vamos a ver me asomo me agarro así a la cabeza del piso y me asomo y miro entre Leorin y Harga y le digo al perro en tiempos de guerra la gente os come y tiene que tirar sabiduría y esto es susurros discordantes eso es una cosa si es una criatura que no te entiende le afecta pues ahora mismo te lo digo un segundo si no se pone ladrarle no sea es Cornelia cero problemas si porque esto es una cosa psíquica si es verdad tiene que tirar sabiduría vale pues ha sacado un 14 pasa vale lo pasa entonces no huye pero recibe 7 puntos de daño psíquico más los 3 que ya tenía de fuego vale pues ese perro cae al suelo oh dios mi me ha matado que no que no que no que ha sido mi patada rebasa vale es tu turno Jarca pero que nadie sabe que soy yo el perro está quieto está quieto gruñéndome a ver te he gritado Jarca por favor bueno vale pues nada espero voy a hacer lo siguiente voy a esperar hasta que al perro se le pase y en su turno intente matarme y cuando intente matarme le voy a volver a atacar vale puedes retroceder si quieres no no voy a retroceder porque soy la tanque y no puedo dejar a mis amigos con el culo al aire que por perro nadie va a morirse no te preocupes ahora mismo el perro vuelve otra vez a la carga y puedo matarle yo lo ato yo lo ato te tiendo la cuerda es dramática te tiendo cuerda átalo átalo vale lo puedo atar tengo que tirar algo para atarlo tengo cuerda si no me equivoco estamos en el turno de Jarca pasa al turno de Tizu pasa al turno de Odriel yo he guardado he guardado el turno y en el momento en el que el perro vuelva a mostrarse le voy a dar una hostia Odriel si puedes intentar atarlo de hecho el perro está quieto yo creo que se dejaría claro lo único tira a ver que tal tira a ver que tal lo atas que sería destreza destreza juego de manos juego de manos vale pues juego de manos si encuentro eso donde está aquí coño fatal verdad bueno a ver fatal a ver es un perro no tiene pulgar y va a seguir quieto este o sea aquí cierto no ahora no va a seguir quieto no sabe ahora me va a atacar ahora el perro el mastín hace fuerza con a ver ahora estoy yo encima o sea ataca a alguien estoy yo literalmente encima del perro vale estás haciendo grapple entonces no lo estaba intentando atar va atao pero no le estás agarrando si está con la cuerda vale claro pero si ataca a alguien me lo voy a comer yo por lógica porque estoy tocándolo exactamente o igual como me estaba intentando atacar a mi como loco sigue intentando atacarme a mi como loco porque es lo que pasa cuando vale ves como la ves como la cuerda se pone muy tirante y empieza a hacer en algunos sitios pero no termina de sueltarse y entonces el perro que está haciendo el perro se está moviendo muy desesperado vale pues digo vale y ahora que hacemos mi turno voy a acercar al tío le voy a voy a mirar si está vivo hasta ahorita haz una tirada de 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 medicina vía medicina primos sitios está respirando cuánta medicina necesito para eso necesitas medicina en verdad porque puede tener una respiración muy débil puedes saber como le pongo la oreja en el pecho si o le tomas el pulso tira medicina bueno dos hay mucho ruido hay viento no sabes decir exactamente si si el su estado no por diario expira tú piensa que son seis segundos el turno igual no lo encuentras bueno vale dos horas está desangrando entiendo así que voy a apretar la herida para que deje de ser eso vale pues le toca al señor vale es tu turno Cornelia no pero Jarca ha retrasado su turno así que yo he esperado y mi acción era cuando me atacase el perro y como no me ha tocado y whatever pues nada ves vale cinco y seis no quiero quedarme al lado del perro ese voy a venir aquí voy a ayudar a Leorin yo tengo un kit de sanador y puedo intentar ayudar a Leorin a estabilizar al señor en caso de que siga vivo creo que somos las únicas personas que salvamos al tío que intenta matar a nuestra amiga está está obviamente enajenado está drogado o le están controlando sería justo no sé si está vivo Cornelia porque Cornelia cuando pasa la del perro se como no 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 se tapa la cara con el kit de sanador a la que pasa la del perro y llega a Leorin y empieza a sacar cosas dale pues no no sé si está vivo vamos a averiguarlo y hago lo que puedo por estabilizarlo se supone que gastando en uso si sigue vivo se estabiliza automáticamente si es bueno vale pues está estabilizado está vivo, ¿no? eh, sí ah, fiu vale, bien vale, Jarca, tu turno yo envaino la cimitarra y me voy a la puerta ¿a qué puerta? aquí me retiro vale me voy a ver el perro lo que va a pasar el perro está agarrado y lo que va a pasar ahora es que el perro va a ir intentando escaparse cada turno tenéis un espacio de tiempo para hacer algo en plan para moveros salir del sitio que te hizo aprovechar y late mejor no, 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 le ato yo o sea, el perro está agarrado o puedes intentar correr a la puerta y entrar tirando por encima de la valla le ato yo, le ato yo ¿puedo tirar de Sleet of Hand? sí tengo un 20 ah, joder vale, pues le atas muy bien ¿estás seguro de que no, como yo de que va a tardar bastante en soltarse ahora ¿estás bien? pues no sé aparte de que han intentado matarme tres personas bueno, dos perros y un señor que espero que esté bien o que podáis tratarlo pero bueno por lo menos la cimitarra me la he comido yo no os la habéis comido vosotros y los perros no han podido morderme es una suerte porque no habéis hecho una puta mierda por ayudarme os digo una cosa está muy bien intentar ser súper majos y súper buena gente pero al final quienes se parten la cara somos las que no tenemos ningún tipo de remilgo en matar o hacer lo que sea por ayudar a los demás a mí no me volvéis a hacer esto a mí no me volvéis a joder a ver cómo me están intentando matar dos mastines enormes que no son perritos que no son pequineses que son mastines criados y preparados para matar intrusos y eso es lo que somos todos intrusos ¿vale? así que no me jodáis no entréis en una casa si no estáis dispuestos a que os coman unos perros porque si intentan comeros a esos perros que no son pequineses insisto vamos a tener que matarlos y os diré más habéis capturado uno ¿cómo habríais capturado al otro? ¿qué habréis hecho con el hombre ese? ¿le habríais invitado a bailar? nos van a oír sí, está siendo dramática vamos a poner a este tío a un lado ¿estoy siendo dramática? eso dices Leorín deja de gritar Cornelia o sea Cornelia Jarca deja de gritar no, no me da la gana no me da la gana o sea Cornelia ayúdame ayúdame a mover el tío anda ayúdame a mover el tío y vamos a entrar si vamos a entrar porque si no todo esto ha sido estúpido y inútil así que vamos a aprovechar y vamos a entrar si vamos a entrar Jarca ya se calmará atamos también a este hombre si lo dejamos en un lado lo atoye también si dale está de todas formas está consciente pero igual se despierta en algún momento si aunque bueno le quito la cimitarra y la tiro para ir por los arbustos vale entramos y vamos a entrar si acabamos cuanto cuanto antes si por donde queréis entrar aquí o acá vamos a lo que tenemos más cerca aquí son opacas las puertas yo diría que aquí si son opacas eh se puede mirar por el cerrojo ah puedes intentarlo eh a qué tiro perfección pues tengo un 10 vale un segundo déjame ir a una cosa has dicho que un 10 si vale no consigues abrirla al menos no a la primera no no ha mirado por no está está mirando por el está mirando por el ah estás mirando vale 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 si si no imagino que hubiese echado las herramientas vale lo que veis es lo siguiente eh ves que se trata de un salón muy grande muy amplio eh distingues una chimenea distingues unas eh como más pasillo hacia tu derecha eh ves algunas puertas por ahí y también te fijas en que hay dos lámparas de araña que penden de de un techo caoba que hay una larga mesa de comedor talla de madera eh en el centro eh rodeada por varias varias sillas ves que las maderas están revestidas las paredes están revestidas de madera que están cubiertas de tapices y armarios también te fijas en que hay eh algún retrato que tiene pinta de ser un retrato familiar pero no distingues bien y también ves eh varios cuerpos tendidos a lo largo de todo el salón sobre la mesa en el suelo tienen espuma en la boca como el jardinero no pero tienen mucha sangre encima eh pruebo el pomo a ver si abre o sea si está la puerta abierta es que en verdad yo diría que sí que está la puerta abierta pues no vamos yo creo que es buen momento para dejarlo aquí este es el percal con el que os encontráis a la entrada de la de hecho solo lo ha visto Tizu si de hecho solo lo ha visto Tizu esto es lo que Tizu sabe al horror y no solo lo ha visto nave hacia el que entra nosotros solo vemos que la puerta hacia Blink eso es pues nada aquí termina la sesión de hoy os esperamos la sesión de hoy ha sido más cortita aunque bueno llevan siendo cortitas un tiempo si como tres semanas si el último par es que las primeras largas largas y nada espero que os haya gustado espero volver a veros por el chat la semana que viene espero que siga existiendo el mundo y nada seguidnos en éxito crítico podéis seguir nuestros perfiles personales recordad que recordad que es buena idea que nos sigáis en Twitch para que os lleguen notificaciones al móvil de cuando empezamos los streams está muy guay para mantenernos al día y y eso y si tenéis Amazon Prime y queréis darnos una suscripción pues nos vamos a decir que no y nada hasta la próxima chao adiós 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 adiós